Muy pero muy buenos días, tardes, noches, sea cual sea el momento en el que estás viendo esto sean bienvenidos a la sesión número 3 de cenizas sobre el hielo porque nos cuesta contar, nos cuesta contar y estamos acá nuevamente para jugar, pasaron muchos días desde la última vez que jugamos estoy con mucho hype para jugar, así que bueno, sin nada más para decirle a mi parte le doy paso a los jugadores Puel, Kale, ¿cómo estás? Buenas, buenas, un poquito como nervioso por lo que se viene, por donde nos dejó la partida pasada a Kale no le gusta nada todo esto y a mí me emociona saber a dónde nos va a llevar todo Perfecto, Bachi, Oric, que hoy se vino con todas las orejas encima, me encanta Soy todo oídos, Cris Arrancamos con todo, me encanta Por otro lado tenemos a Adria, Krey, la persona con más hepatitis de la party Por ahora Acá andamos, todos tranquilos El retraso de jugar fue porque yo me fui a tomar de vacaciones, así que yo estoy re bien Dale, la gurisa ¡Ah, me costó! Me agarraste de sorpresa, bueno, muy contenta de volver a jugar Y acá con todas las ganas de tener un poquito de combate, capaz yo estaba mirando que hay mucha cosa por hacer Y hay cosas que tengo ganas de hacer que no he podido hacer Y no quiero que se termine la campaña sin aquello ¡Epa! De San José para el mundo, sí, serio Y es Magnus, Gart, ¿cómo estamos? Con los abanicos pronto Mentira, no encuentro el abanico, sé que me voy a hacer uno de papel en dos segundos para hacer las señas Pero bien, gracias, pásamelo Pero re contento Perfecto, perfecto Bueno, hoy tenemos una gran partida, una gran sesión por delante Espero que estén listos porque seguiden un montón de cositas Y bueno, nos vamos a la intro y nos estamos viendo en los últimos ¡Gracias! 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 Acá estamos nosotros ¡Dios no Nino! ¡Dios no Nino! Son muchos golpes A ver, el viernes perdimos a Manreli Vidaliana No, das spoiler Spoiler Ya lo vi Pero digo, no le hagas spoiler Al que no lleva el capítulo Lo lamento mucho Pensé que sí Se me deslizó Bueno, no pasa nada No, no, no Es demasiado para editar En un video de como dos horas y pico Seguramente Cosas para decir Que Tuvimos una hermosa sesión La sesión pasada Y uno de los jugadores va a estar encargado De contar Que fue lo que pasó Siendo 1 Cris, 2 Puel, 3 Bachi 4 Adria 1 Cris, 2 Puel 3 Adria, 4 Bachi 5 Soles, 6 Pagli ¿Sí? Voy a tener Este dado fantástico Y va a salir el número 4 Esa Mira Que coincidencia Loco A mi no me importa Si alguien tiene gusto Por los números Adria Vas a tener que encargarte La próxima A ver Dale La próxima De lo que me acuerdo Adelante Me acuerdo que Arrincamos Con todo el grupete Ani Gar Calen Crane Y Oric Bastante Movidos Por todo lo que había pasado Porque acababan de tener Un combate bastante heavy El árbol estaba En unas condiciones De peor Porque básicamente El árbol ese Ya no lo cuenta Y fuimos Hacia Lo que sería El barrio De los conejentes Que habían invitado Que Oric había invitado A niegar A que se podían quedar ahí Si necesitaban estadía Para hablar con el abuelo De Oric Torpor Porque querían saber Por qué era importante La espada Portadora del don Para ver si hay alguna razón Ahí O entender Contra quién se estaban Enfrentando Que era lo que estaba pasando Entran A la casa De la familia De Oric Conocen a la madre Que A Calen y a Crane Los conoce Pero a Esos dos extraños No Así que Muy rápidamente Son presentados Y cuando bajan A la forja Conocen al abuelo Un conejente Muy grandote Cris creo que Lo habías descrito Como pelaje puro Y detiene Lo que está haciendo Se lo nota Bastante triste Pero les explica Que bueno Que portadora del don Era importante Porque utilizaba Un tipo de artefacto Secretamente Custodiado Por la familia Gazapo Y Él Básicamente Quería poner la prueba Con todo lo que pudiera Porque Es un Viejo pesimista Que no usa Las piedras mágicas Que son celulares Ahí de Hoy Y Decía que bueno No Él quiere Si se va Se quiere ir Habiendo hecho Lo mejor del mundo Y Oric le dice Bueno Entonces le rieron Más importante De todos Los conejentes Pero bueno Ahí Calen se da cuenta De un par de Cosas O detalles Curiosos Que podrían relacionar A torpor Si no me equivoco Con Su maestra No lo compartió Con el resto Como Creo que Todavía hay cosas Que no entiende Como para poder compartir Pero bueno Después de esa charla Que tuvieron Les da un par De Ideas Hacia donde pueden Dirigirse Y una de ellas Era hablar Con la maestra De De Calen Tiene un amigo También Que es un Un Artesano De la madera Me parece Que es un enano Que no le estuvo Respondiendo las cartas Así que está un poco Preocupado al respecto No sé qué es otra Pista que tienen Pero Los invitaron A Ani Y a Gar A conocer Una taberna Del lugar Que suelen frecuentar Los otros tres Y se fueron A La cocina Del infierno Y ahí Gar tuvo una situación Porque Se encontró Con una vieja Rival Y la vieja Rival Sí Claro Y la vieja Rival Justo está tocando Por todos lados Está teniendo Bastante éxito Y Gar Está indignado Porque no puede ser Que alguien De esa Clasucha De arte Nada Tenga tanto prestigio Y bueno Igual después Por suerte Los comensales Conocieron la verdadera música Se quedaron un rato Largo ahí Comiendo Tomando cosas Podemos decir Que se picó Y no por la comida Hubo también Ahora que lo recuerdo Un par de guiños Entregar Y el El tabernero O el dueño De la taberna Ahí Importante Que bueno Lo dejó Como abierto Y Y después de eso Se prepararon Como Al día siguiente La idea era Subirse al Gema Amarilla Que es el barco De Crane Para ir hasta Si no me equivoco Me corrigen Pacu Que es donde Pueden hablar Con la Maestra De Calen Al otro día Se despiertan Se preparan Cosas para llevar En el barco Annie y Gar Conocen por primera vez Este barco Que Calen Ha navegado Tanto con Crane Y que Oryx Ha subido Bastantes veces También Todo manejado Por sirventes Invisibles Y navegan Por uno de los ríos Hacia esta ciudad Bastante cerca De Hobby Y ahí Como que no tenemos Tiempo de nada Estamos llegando Si no me equivoco Se te acerca Uno de Tus compañeros Druidas Y te dice Algo como Están atacando A Y vos Que qué Como que qué Y corres hacia allá Y nada Y es todo Bastante terrible Porque creo que La ves tirada En el piso A Tu maestra Y nosotros Los demás No estamos Teniendo nada Y ahí creo Que había quedado Todo Exactamente Y con ustedes Llegando a Pacu Bajo este Clima Desolado Total Comienza hoy Nuestra aventura ¿Calen? Hay muchas cosas Está ella Tu mentora Tu maestra Te enseñó Prácticamente Todo lo que Sabes Acerca de ser Un gnomo Acerca de ser Un gnome Muchas cosas Acerca de ser Un druida Y la ves Y está tirada En el piso Con una mancha De hielo Enorme En su pecho Que sube Hasta el cuello Inmediatamente Sin mediar palabras Saco de mis Bolsillos Un polvo Que brilla Y apoyo La mano Acá En su pecho Y trato De 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 aplicar La magia Más poderosa Que sé Para poder Prevenir Que Que el mal Avance Y en sí Estoy lanzando Restauración mayor Lo lanzo Punto Sin mediar palabra Como veo Que está En esa situación Y Lo uso Otra persona Es la situación De Me enfoco en Está en peligro Algo está pasando Hay que frenar esto La desesperación Es total Pero Notas que alguien Te pone la mano En el pecho Y te trata De alejar Mientras haces tu magia Otros gnomos Vienen Y se acercan A ella Y también Empiezan a lanzar Restauraciones Empiezan a hacer Magia muy poderosa Se nota En el aire Se siente Hay mucha Indignación Y el mismo Que antes Eh Te Te puede buscar Al puerto Viene Con vos Y te dice Tranquilo 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 Ellos se ocupan Estamos bien Pero tus habilidades No se necesitan Para esto Se necesitan Para lo que causó esto Y te arrastra Desde la capa Agarrando la capa Ella va a estar bien Ella va a estar bien Se encargan ellos Ves a los nómades Que se encargan Generalmente De las curaciones Y la restauración Hacer su trabajo Ellos lo hacen muy bien Están tirando hechizos Muy poderosos Y Desde Ahí podés ver Cómo está estable Está inconsciente Pero sin duda Al golpe Va a sobrevivir Era muy lento Muy pesado Mi atención Estaba Totalmente Enfocada en ella No Como Me costó pensar En el hecho De estar súper herida Por algo que conozco Que digamos Me remite a algo Que pasó ayer Eh Pero no No fui A la situación Me quedé Con la conmoción De mirarla Estamos en esa Y de repente Escucho a este Amigo Nómade Que me dice Y Y como no la veo Como en una situación De hablar Le quiero decir cosas Quiero comunicarme con ella Pero como está inconsciente Como Reconozco esa situación Hago Una inhalación profunda Y lo veo Digo ¿Qué pasó? ¿Dónde me necesitan? Y inmediatamente Busco al resto Del grupo Con la mirada A ver si Ves Mientras él Te ayuda a salir De este tumulto De esta conmoción Los compañeros Están parados detrás Ves como se la llevan A tu mentora Eh Flotando Entre tres personas Y Y notas Que va Hacia Lugares de restauración Detrás Detrás de vos Te viene empujando Este muchacho Y te dice Es importante Lo que te voy a contar Y No creo que tengamos Mucha gente capacitada Para lo que se viene Porque bueno Ahí está ella A mí me entrenaron Para esto ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde fue Quien la atacó? Venga Venga Y empieza a correr Seguimos Empiezan a caminar Empiezan a correr Por entre Entre las calles De Paco Son calles Anchas Tienen Pasto Incluso A los lados Muchas veces Eh Hay Pocas Este Pocas ciudades Como esta O pocos pueblos Como este Al menos que ustedes Recuerden Para 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 Calen Obviamente Es el normal Y fue su día a día Durante mucho tiempo Pero para todo esto Paco es muy particular Hay casas Con tejados Llenos de pasto Hay plantas Allí donde se mire Los árboles Se entremezclan Con Con las viviendas Y el agua Y el agua Es parte de las rutas De todo Es una ciudad Puesta sobre Sobre la naturaleza Como aprovechando Los espacios Que van quedando Y A medida que van corriendo Estas intrincadas Calles Y callejuelas Y callejones De casas Y de árboles De piedras Y de colinitas Se van metiendo Hacia lo más Y más Tenso Luego De un par de minutos Corriendo Este gnomo Amigo Para Vengan Vengan Bueno Les cuento No sé Si ya se enteraron Pero Ayer Atacaron nuestro árbol Este también Ayer a qué hora ¿Cómo? Ayer a la noche Este también ¿Por quién? Un tipo Un tipo que Bueno Era un Caminante ¿Tenía capucha? No De hecho Estuvo con nosotros Durante los últimos Tres meses Era un viajero Y se estuvo quedando Y se ganó la confianza De todos nosotros Y cuando menos Quisimos acordar Ayer a la noche Fue hasta el árbol Y trató de atacarlo Y tuvimos la suerte De que la mentora Bueno Ella estaba presente Y logró Retenerlo Y él No logró Destruir el árbol ¿Lo tienen atrapado? Esa es la parte graciosa ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Dónde? Se acaba de escapar Y atacó Y bueno Al árbol No, al árbol No perdamos más No perdamos más tiempo Vayamos a defender No se fue a la Ah La mentora Apenas logró escapar De la cárcel La verdad es que Quedó muy malherido La noche No creo que tuviese Fuerza suficiente Para Atacar el árbol La noche Intentó invocar Hacer un círculo De invocación De invierno Enorme Enorme Conlleva mucho Esfuerzo físico Y mucha magia No tenía No tenía Una espada Extraña Encima, ¿no? No Debe ser otro Ayer sucedió Lo mismo En Hobby Pero Pero era Una Una Hechicera O algo así Era una muerta Viviente Que manejaba magia Eso ¿Hacia dónde se fue? Después del ataque Después del ataque Logramos retenerlo Se quedó en la cárcel Y hoy a la mañana Bueno Ahora Cuando Fuimos a Buscarlo Y tratar de Empezar los trámites A ver qué podía pasar Se logró escapar Estuvo durante Toda la noche Concentrando Por lo visto Y logró hacer Una estaca de hilo Lo suficientemente grande Para romper Los parrotes de madera ¿Lo enviaron A buscar? ¿Alguien? Acaban de llegar Es en este momento Acaban de llegar Seguramente Algunos de los nomades Van a ir a buscarlo Vemos que se fue Hacia el oeste Hacia las colinas Perfecto Tienen algo de él Algo de esta criatura Para poder Sentir un rastro Una ¿Cómo es? Tato Tato Claro Un hombre Mediana edad Tiene algo de barba Pelo Hacia atrás Castaño Empieza a caminar Y Y se va Metiendo Hacia un Este Hacia una puerta Entra como Como en la colina Kaelin Vos sabés Que esto Es lo que usan De centro De justicia De calabozo De comisaría De todo junto No suele haber gente Presa En vacunada Pero Al este tipo Mandarse Ustedes van detrás Y ven Mucho hielo Saliendo Desde la Ahora derritiéndose Saliendo Desde donde Estuvo Encerrado Hacia afuera Los barrotes De madera Completamente Destrozados Y El lugar Donde Impactó Contra Su Mentora Ahí Está Está Todo lo que Lo que queda De este tipo No hay Mucho Mucho Más Ok Trato de investigar Trato de mirar Bien Bien en detalle Cualquier cosa Que me pueda llegar A dar una pista No sé Si Si Desde la batalla De anoche Fue herido Si hay una gota De sangre Si hay Hace una tira De investigación Por favor Bien Soy malísimo Con esto Igual yo Pero Me mando ¿Podemos ayudar? Sí Perfecto Bien Eso fue con ventaja Muy nervioso Pero A lo mejor Si el resto Lo ayuda Hagan alguna tirada Ustedes también ¿Arcana puede servir? Puede servir Arcana Haceme una tirada Arcana Bueno Algo es algo Qué tirada De porquería Vamos a tratar De investigar Oryx se acerca A A Los barrotes Y Voy a dedicar a bailar Ve Algunos Este Algunos trozos De Tela Como un Desgarro De una Capa De una Prenda Agarro La La Tela Y La Intento Como Sentir A ver si Reconozco Algún tipo De material O Algo Es Es una Tela No No es Como la Capa Mágica De la Otra Ni nada Simplemente Es tela Se las muestra A las demás No 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 está Escarchada No es una Está como un Desgarro Como que Luego Cuando tiró El hechizo Salió Por los Barrotes Madera Y este Pedazo Se enganchó ¿Alguien Podría Rastrear A A Este Tipo Con esto Te Oryx Se inclina Su Rebos Calen Y te entrega La La Tela Vamos Al último Punto Donde lo Vimos Y a partir De ahí Avanzamos Este Nomo Sale Corriendo Desde Desde Esta Puerta Hacia Algunos Árboles Corriendo Un poco Hacia el Oeste Lo lleva Durante Un par De Segundos Moviéndose Entre Las De las Casas Y los Árboles Y les Dice Muy Directo Hacia Las Colinas Cris Mientras Vamos En Camino ¿Puedo Ir Tarareando Algo Y agirando El Abanico Como Para Darles Bardic Inspiration A cada Uno De Ellos Por supuesto Sí Así Que Todos Van A Tener Por Los Próximos Die Minutos Un De Die Guardadito Para Para Usar Bien Un De Die Le Pregunto Le pregunto Al Nomade Rick ¿Hace Cuánto Tiempo Se Fue Minutos Tal Ves Veinte Bien Teneme Esto Rick Y me Convierto En Un Lobo Enorme Tamaño Desproporcionado Pero Inmediatamente Ven Como Como Mi figura Empieza a Cobrar Pelaje Me Inclino Me Apoyo En Cuatro Patas E Inmediatamente El hocico Si no me Conociera Estoy A punto De comer La Mano Pero Estoy Yendo A oler El trozo De tela Y tratar De Rastrear Su 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 Olor Su Cualquier Que me pueda Llegar A dar Mientras Tanto Estoy Chusmeando El piso A ver Si encuentro Huellas Marcas Marcas De No sé Pasto Quemado Por el Hielo Cualquier Cosa Que me pueda Dar un Indicio De un Rastro Para Seguir Perfecto Hacía una tirada Investigación Si Pero Tira Tres Dados Y De esos Tres Dados Que te Pone Mejor Perdón Podría Ser Survival Que sea Survival Y Tira Tres Dados Adelante Me tira Directamente Dos Siempre Tiro Estos Dos Y voy a Tirar Otros Dos Elegimos Cuatro Olvídate Con ese 24 Ya estamos Pero Re Contra Del Otro Lado Bien Y Un 27 Si Terrible Obvio Que si Bueno Pego un Ladrido Y Empiezo A andar Me doy Cuenta Que los Dejo Atrás Y Les Acompaño En el Paso Vos En este Momento Ves El Rastro Como Si Fuese Como Si Estuviese Delante Tuyo Ves Como Se Mueven Los Árboles Ves Algunos Lugares Donde Hay Una Acumulación Mayor Sabes Que Como Que Se Cayó Que Se Arrastró Sabes Que Está Herido Aun así Es Altamente Peligroso Este Tipo Y Lo Seguís Durante Algunos Minutos Sabes A donde Se está Llevando Este Rastro Porque Muy Cerca Cruzando El Árbol Que Ya Lo Dejaron Atrás Y Yendo Hacia Las Colinas Hay Un Lugar Un Lugar Que Son Unas Ruinas Ruinas Como Niño Supiste Explorar Ruinas Que Durante Muchos Muchos Años Fueron Un Lugar De Reunión Para Los Nómades De Pacu Pero Con Los Años El Poblado Fue Desplazándose Hacia El Río Y Haciéndose Más Amigo Del Resto De La Sociedad Este Lugar Data De Hace 500 O 600 Años De Cuando Los Nómades Todavía No Estaban Tan Amigados Con El Resto De Las Culturas De Pacu Así Que Pero Conocés El Lugar Sabes Que Te Estás Llevando Hasta Ahí Sería El Lugar Perfecto Para Que Alguien Que Estuviese Mezclado Con La Gente Seguimos El Rastro A ver Si Es Si Es Escondijo Aparece Perfecto Luego De andar Durante Algunos Minutos Van a Llegar Hacia Este Lugar Esta Como Muchas De Las Cosas De Pacu Como La Comisaría Y Estos Lugares La Entrada Es Una Una De Las Entradas De Las Tantas Entradas Es Una Puerta Tallada Dentro De La Dentro De La Colina O sea Para Ingresar A la Colina Digamos Hay Que Pasar Por Estas Puertas De Piedra Arriba De Todos Hay Una Serie De Símbolos Que Ani Bosque Bueno Que Elen Obviamente Los Va A Reconocer Es El Lenguaje De Los Druidas Y Ani También Los Va A Conocer Es El Lenguaje De Druidas Ahora Necesito O Bueno Kalen Vos Sabes Que Este Mensaje Cambia Regularmente Mágicamente Para Proteger Una Entrada Y Solo Los Que Sepan El Lenguaje De Lenguaje Van A Poder Entrar En Este momento Te Recuerdo Que Estás Convertido En Lobo Pero Algo Interesante A Tener En Cuenta Es Que Para Entrar Vos Sabes Que Hay Que Decir Lo Que Dice En Ese Sitio Y La Puerta Va A Abrirse De Lo Contrario Musgo Va A Ir Bajando Por La Puerta Hasta Sellarla Y Durante Muchas Horas Va Quedar Sellada Sin Que Puedan Avanzar Este Lenguaje De Los Ruidas Van A Tener Que Adivinar Que Es Lo Que Dice Permítan Me Ir Hacia Una Intrincada Intrincado Puzzle De Wow De Intrincado No tiene Nada Las Reglas Algunas Juegan En La Orca 2 Bueno Son 16 Letras Acá Hay Una Frase Y Solamente Los Dos Ruidas Van A Poder Ir Adivinando Ok Para Decirme Que Es Lo Que Dice Mientras Ellos Están En Esta Me Vuelvo Sí Perdón Me Tanto A Los alrededores Como Para Estar Dispuesto A Saltar Si Tienen Que Saltar Para Tercer Al Cris ¿Comprehend Languages Me Serviría? No Necesariamente Para El Lenguaje De Los Ruidos Porque Dice You Don't Decode Secret Messages In Text Or Glyph Such An Arcane Sigil That Is Part Of A Written Language Ok Si Es Written No Sé Este Lenguaje En Particular Como Es Lógicamente De Los Druidas Suele Estar Como Algo Más Muy De Nicho Así Que Ani ¿Te quedan sin mi canción? Pueden Usar Su Pincel Para Ir Dentro De Roll20 Para Poder Ir Poniendo Letras ¿Sí? Primera Letra Eh 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 Suena Lógico Eh Ok Hay dos E Entonces Sabes que Puedes Poner Letras De Cris ¿No? Hay una cosa Que hice Texto Soy un Señor Mayor Es Es más divertido Agujar Tenés razón Tenemos Un límite De intentos O tenemos Un límite De fallas Hay un límite De fallas Si ustedes Fallan Algunas de estas letras El mojo Empieza A bajar Por la puerta Que no los va a dejar Ingresar Durante un par de horas ¿Sí? Bueno Seguimos ¿Les parece? Eh Para La E No sé Que me la dijo Si me la dijo Karen No me la dijo Ani Yo La de Paul Sí Ok Dale Ani A A Yo voy a dibujar Nada más Perdón Porque Vale Pero sé Sé lo que te nazca ¿Cómo? Hay tres No Cuatro Una Dos Tres Ah Si tenés razón Hay una después de la cruz Y antes de No la había visto Viste a pocos Entonces voy a decir L L Esperando que la carita triste Sea una L ¡Ah! La Es algo que se lenteja La última palabra No va muy bien No puede ser lenteja Háganse Un guiso de lenteja Dice Es la solución A todos los problemas ¿Qué entra? O O O Deslizó Y Un poco de musco Baja por la piedra Tres ¿Alén? Eh Un segundito Yo te leo a chistes Y estaba miota Queridos televidentes Léanme los labios La última es lechuga Bueno Voy a decir Voy a decir Entra Ah, sí Entra Decir S Más musgo No Ok R R R R R I No Más 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 Dios Bajando I Es lechuga Es lechuga la última palabra La última palabra es lechuga O sea O sea que es Agua Aguante la lechuga Aguante la lechuga Aguante la lechuga Aguante la lechuga Era una tortuga Claro, ¿no? Al decir la frase Aguante la lechuga El musgo Empieza a irse Hacia arriba Dejando La piedra descubriente Y la piedra empieza a moverse Miro A Ori Y le digo ¿Qué acaba de pasar? Es que Ustedes desde fuera Los veían como hablando El lenguaje secreto Utilizo Myron Illusion Para dibujarme La ventana De un auto Aunque no sé Pero qué es Y digo You fucking hippie motherfuckers La miro a Annie Y le digo Es el humor de Grace No te preocupes No lo entenderías Mejor su humor Que es Grace Anatomy No, no lo entiendo Vamos Adelante Grace es mi Es mi maestra Es la que encontramos Esta moribunda Avancemos Trato de seguir El rastro que tenía Por más que ya no soy lobo Trato de continuar El rastro Sabes que Llega hasta acá Hasta este sitio Y ahora En adelante Al Al meterse En la cueva La atmósfera Cambia Absolutamente Absolutamente La música Mapita de combate Oryx se va a volver A Kalen O sea Estamos Supongo Vigila Corriendo Y le va a preguntar A Kalen Puede ser Que entonces El tipo que vino Para acá Sepa Cómo entrar A este lugar Si lo sabe Es que O se hizo Muy amigo Extrañamente Muy amigo O espió Yo Yo no Chris Yo no Yo Kalen No lo No lo registro No al tipo Ni idea Pero de nuevo Sabes que Hay varias entradas Para estos sitios Sabes que A lo mejor No sé Le preguntó a algún niño Y le dijo Che Cómo se entra A este lugar O Simplemente Hola niño A lo mejor Sabe el lenguaje De los druidas No sé Si Podría Podría haberse infiltrado Sin ser Sin ser Parte de los druidas Esto no es No sería tan Tan difícil Oric Entrar aquí Se necesita Algo de ingenio Y algo de infiltración Aparentemente Porque estuvo acá Varios meses Pero Pero no es Una tarea imposible El lugar está muy húmedo Van bajando Por un pasillo Pasillo que De a poco Se va quedando Más y más oscuro Pero Al llegar A cierto A cierto lugar Una pequeña Resplandeciente Aura Los envuelve Que de a poco Se va haciendo Más grande Paso a paso Que dan Para dejar Para dejar Paso A un salón Un salón Cuadrado Obviamente Este lugar Es nuevo Este lugar Está construido Ahora No es De lo que Generalmente Se encontraba acá Acá se encontraban Más pasillos Lugares Desechos De hecho Recordás Que este pasillo Directamente Llevaba A un salón Muy grande O bastante Grande Bastante Moso Con un poco De ruinas Y cosas Pero no recordás Que este salón Estuviese En este lugar Y Y se abre Entre ustedes Hay una Una entrada De piedra Muy parecida A la que dejaron Antes Atrás Y delante De ustedes Iluminado Esto debería Estar vacío Normalmente Con todo apagado Esto debería Estar Con todo apagado Y debería Estar Un salón Todo desecho No este salón Que se ve Bastante 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 Bien Es Un salón Cuadrado En el que no hay Absolutamente Nada Es cuadrado Arriba También A los lados Todos los lados Son iguales Totalmente Antilatural Si Salvo por Un par de cosas Que hay en el interior Primero En el centro De la habitación Hay un piano Un piano Con notas Plotando Encima En color verde Y a los lados A los cuatro lados Hay unos sorbes Que giran Muy despacio Como si fuesen La decoración De la sala Al otro lado Contra la pared Una puerta De piedra Del mismo estilo Que estas Que acaban De dejar detrás Al entrar En esta habitación El ambiente Se vuelve Muy seco Muy frío Y la puerta Detrás de ustedes Cae pesada Y quedan Frente A esta habitación Prácticamente vacía Salvo por estos elementos Nos atrajo Una trampa Claramente Pero esto No estaba antes En este lugar De ustedes Se siente mucha Distinta Se siente mucha Perdón Nuevo Esta construcción Es nueva Esto no Nuevo esto Normalmente no es ¿Se siente mucha Presencia mágica En los alrededores O solamente Las notas Música No Si Se nota Mucha presencia Música Se nota Que este salón Fue construido Para hacer Un filtro Una Perfecto Los orbes Que están flotando O apoyados Están Flotando No hay otra Abertura Más que la puerta Que se cerró Detrás nuestro Y la que está Delante de ustedes Eso Que también es de piedra Pegada a la pared Se nota Se sabe que está ahí Porque la forma Queda Queda marcada La puerta esa Que está frente a nosotros ¿Dice algo? ¿Tiene alguna inscripción? ¿Algún dibujo? No tiene nada Ok Bueno Oryx se va a acercar Y Oryx se va a acercar A esa puerta Y ¿Este lugar es? ¿Dónde le empada a los Pueden moverse Pueden moverse libremente Salvo que haya un combate Gente Si quieren de hecho Sería bueno Que arrastrasen Sus tokens No veo mi token No Arrastrenlo Deje su ficha Directamente Así Van a la ficha Y la mueven Eso Perfecto ¿La puerta Contraria está acá? Exacto Perfecto Me voy a quedar ahí Como mirando A los demás No sé ¿Por qué no la estoy viendo? Manu Sole Lo que tienen que hacer Es En la tercera Pestañita de Roll20 La que tiene el diario Agarrar un hombre Y arrastrarlo Ah Sí Ah Red tool Me doy Claramente vuelta Hacia Hacia nuestro Hábil músico ¿No? Y le pregunto ¿Qué es? ¿Qué? ¿Las notas dicen algo? Nos van a fijar Para cuando nos movimos De la puerta No pasó nada Yo tenía miedo Que fuera un lugar Trampeado Esto o algo No, no, no O sea Simplemente la puerta Se cerró pesada Detrás de ustedes Me acerco el piano Y lo examino No sé si querés Que tire algo No, no, no Directamente las notas Pues las ves No hay problema Ninguno Las notas que están ahí Son estas Voy a subir A la token Tan, 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 tan Eh Esto Está ahí Y se nota que es una Una clave Vos tenés que tocar Esas notas Perfectamente Y seguramente La puerta del otro lado Se abra Ahora Si Una nota falla Algo va a pasar No puede fallar Ok Vamos a lo siguiente Me voy a poner Acá Y le voy a decir Oric Si Por las dudas Protégelo Bien Me voy a acercar acá Y Gar Vas a tener Un conejo gigante Guarda espaldas Porque voy a activar Mi Con Bonus action Eh Eh Giant Smite Exactamente Ponejaso Puedo 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 investigar Los Los orbes Antes de que empiece a tocar Si Por supuesto Ah Levantándolo Como Eh Soy el mago de la parte Es el que más sabe magia Pero por la duda Lo único que voy a hacer Es atacar Cosas eléctricas Con la mano Disimuladamente Oric te ve Camina Un poquito Puedes proteger A los dos O sea Efectivamente Eh Son mágicos Son orbes Son cuatro Son orbes Los estaba Generando Flotan Tienen mágicos Les digo Son Son orbes Son cuatro Oh Eh Qué cosa Wow Gracias De nada Las notas las tiene que tocar Magnus o Gard Porque Magnus No sabe nada De música Ok Las notas las tiene que tocar Gard Y te explico cómo Cada nota Cada press De Gard En el piano Va a ser un D20 Con performance O sea Va a ser una tirada De performance Ok Superada A la cantidad Necesaria La nota Queda pasada Si Si esta nota O sea Si la tirada Está por debajo De lo que necesitamos Que es de hecho Bastante básico Algo va a pasar ¿Sí? Bien Así que Qué cosa Van a ser 18 tiradas De performance Es un montón What the fuck Qué Ticas Una por cada nota Y una de esas Pasa Todo va a estar bien Pero Es una Es un número Muy básico Tiene que irle Muy mal A las tiradas No existen Tantas notas Me parece que ¿Puedo hacer una pregunta? Sí Dos preguntas Sí La primera ¿Qué tan raro Para Kalen Es que haya un piano? Justamente Un piano Muy raro Rarísimo ¿Puedo analizar Buscar Entender Algo A partir de Ver Lo que conozco Que es La madera Porque esto Es un mueble Sí Qué sé yo ¿De dónde viene? Pauta Algo Fue creado Mágicamente Fue Qué sé yo Tira de investigación No A ver Tira de investigación Y te cuento Y voy a aplicar La inspiración Que recibí Dale Este es el problema De que el inteligente De grupo Sea Sea ¿Un de cuánto? ¿Un de 10? ¿Será Magnus Tu inspiración? Sí Perfecto Tira el de 10 Empezás a analizarlo La madera Sentís todo Y Te das cuenta De que la madera Es solamente la superficie Hay mecanismos Dentro del piano Que se meten Dentro del piso Esto es Un imaginado Complejo Y la segunda pregunta Es ¿Puedo yo como Puel Ayudar a No tenés nada Para hacer No puedo leer esto Tranquilamente No, pero más allá de eso O sea, no importa Porque lo que necesitamos Simplemente es Cada una de estas notas En realidad Lo que nos importa Son las figuras No las notas Vamos a Hacer una tirada Por cada una de las figuras Y ver si acertó Cuando tocó con el dedito O no Bueno Yo estoy listo Bueno Magnus Primera tirada Qué bueno que tengo Una bocha De bonus Sí, suerte que Los bardos tienen eso Más trece Adelante Una tirada de mierda Bien, bien, bien Se pasa Adelante con otra Uh, listo Bien Con emoción Se está tocando con emoción Voy a ir los temas Yo cuando tiro Cuando tiro estoy viendo otra ventana Así que usted me dice Dale Bien Bien, carajo Bien Dice Pasa Bien Pasa ¿Vieron cuando Max Banny toca el piano? Sí, tal cual Sí, sí, sí El primo Debería Vamos con otra Bien 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 16 Vamos con otra 16 pasó Bien Bien ¿Qué pasa? Vamos con otra Por favor Ok ¿Qué pasa? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa? Calen chusmeando los orbes Mientras suceden las revelaciones Mágicas Bien ¿Qué pasa? Bien Vamos de nuevo Bien Un crítico Si, ¿no sabes cómo va esto? Está perfecto Vamos Las dos siguientes se van a pasar segurísimo Ok Bien ¿Qué pasa? Vamos con el último compás Perfecto Se pasa la primera nota Ok ¿Cuánto más te lo quedas, Cris? Te quedan Un par Yo te aviso A ver La siguiente ¿Qué pasa? Vamos con otra Bien 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 ¿Qué pasa? Ok ¿Qué pasa? Es el tercer 16 Ajá Oh, bien Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo se Sale perfecto Está rockeando encima del piano ¡Mamá! Bien Estás moviendo la cabeza Vemos que Que pasa algo Sí Se escuchan Debajo De las Este Del piso ¡Ay! ¿Quién se alcanza? Sí Perfecto O sea, no, no O sea, ya con el 28 Fue tu última tirada No te preocupes No, no, no Seguí tirándote No, no, no Seguí tirándote Ahí quería seguir tocando O sea Que se muera ¿Qué hago? ¿Alguna duda? Claro Era garro Lo que queda encima del piano Es una barbaridad Cada una de las notas A medida que iba pasando Se iba destiniendo el verde Y se iban Quedando prácticamente transparentes Y al llegar a la última nota Se escucha el mecanismo del piso Ok Como muchos engranajes Al mismo tiempo Cambiando y haciendo cosas Hasta Que el último se escucha Cerca de la pared Del otro lado Y La puerta empieza a subir Ok Bien El ruido es mecánico también Y deja en vista La otra sala Vamos Rápido Es la que La que Karen recuerda Ahora sí Es esta sala Es una sala bastante grande Pa' meto cirujas esto ¿Desde dónde entramos? ¿Desde abajo? Desde abajo, sí Perfecto Esto me suena más familiar Este es el lugar Que ya conocías Este sí Es el Este El sitio Que antes Habías visto E.T.E. Eleuterio Manzano Hay algunos lugares Algunas cosas del lugar Que ya estaban Por ahí Como Algunos restos Fueron las casas De esos lugares Pero al fondo De todo ¿Ves cómo hay muchas Cajas de madera? Varios sobres de dormir Unas mesas Hay un tipo quemando papeles Hay un tipo quemando Muchos papeles Agarrando Y quemando papeles Y tirando hacia un fuego Que improvisó Con las mismas maderas A uno de los lados Ves algunos troncos Ves algunos Árboles jóvenes Congelados Como si alguien hubiese estado Practicando con esto Y Y bueno Ves algunas Algunas herramientas Del tipo Las cosas que había En este sitio Pero en general Es como un campamento Abandonado En este momento Y un tipo quemando Muchos papeles Claro Ustedes entrar Obviamente El ruido de la puerta Fue un montón Va a mirar Hacia donde están ustedes Y va Los va a ignorar Completamente Y va a seguir Tirando papeles Bueno Voy a ¿Lo conoces el tipo? Tampoco importa Voy a activar El La danza De la hoja Sacando La Misimitarla Hacia delante Y Correr hasta Ponérmela encima Ah Veo que no 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 Nota friendly Yo Yo con el canto de la hoja Y toda mi movilidad Tengo 100 pies Así que Me le paro al lado Directamente El tipo queda Congelado Levanta la mirada Le mira Y te dice Así como Tranquilamente Preocupado Tira otro papel Al fuego Mete muy rápido La mano En En una bolsita De cuero Que cuelga a su lado De adentro Lo ves prácticamente En cámara lenta Como saca Tres porotos Y los tira Por encima De vos Voy a hacer las tiradas Porque es una bolsa Con animales random Que van a pelear Por él Ah Ok Es un movimiento Es como un accionar No puedo Es su bonus action Pero no es conjuro No No es un conjuro No podía arruinarlo Sí Y yo estoy muy lejos Para hacerle Silver y Barbos Bueno El primero De los porotitos En caer Suelta Como nieve Y en una bola De polvo blanco Y hielo Sale envuelto Un lobo Blanco Grande Dioso Hambriento Amenazante El segundo De los porotitos Cae un poco más lejos Del que Sale una rata La rata más grande Que has visto En tu vida Llena de cuernos Que salen De su espalda Como si fuesen huesos Saliendo De su interior Es enorme Es como un caballo Y Y se mueve Agitando su cola Verás Con sonidos Y Y Los mira amenazante El tercero De los porotitos Tiene la criatura Más bestial De este ser Lamentablemente No está hecha Para este terreno Pero Ok Ok El tercer porotito Cae un tiburón Mucha agua Alrededor Queda coleando Eh Lo voy a marcar Perdón Crane Este tipo sigue quemando hojas Ah perfecto Murió Creo que sos Los más idiotas Que he visto En toda mi vida Y he hecho Cosas idiotas Eh Miro a Ani y a Gart Los tengo al lado Y les pregunto ¿Quieren que los lleve? Lo más cerca que puedo ¿No? No No Los voy a dejar atrás Tranqui Ok Voy a usar Un salto Para avanzar 20 Para que voy a usar la reglita Tuki Puf 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 Acá Avanzo hasta ahí Ahí Vamos a ir por acá Y una vez que Hago eso Después voy a Avanzar 30 Para ponerme Delante De 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 Crane Veo que De Calen perdón Veo que Que Crane se remandó Están estos bichejos gigantes ahí Y nada Sé que Es muy habilidoso Pero no voy a negar Que estoy un poco preocupado Así que Espera Pauta Sí Cuando pasa por el lado mío Puedo darle un toquecito Y lanzar El conjuro Salto Sobre vos Doble Con tu salto Apretás el botón de saltar Como estás saltando Claro En el aire Tu distancia de salto Se triplica Punto Oh shit Es un montón Perfecto Entonces esto es 60 60 60 60 Pieces Ahí Si llego a ponerme Voy a ponerme entonces acá Corro hasta ahí Me toca Pum La rodilla Gracias Calen Y hago guap Y voy a saltar hasta Tuk Delante de este señor Eso contaría como una acción de mi parte No Ok Entonces lo que voy a hacer Como acción Yo veo a esta rata que tiene picos Y este lobo ¿Cómo habías dicho que era Chris? Es un lobo gigante Blanco Rabioso Un lobo gigante Ok Es más o menos de mi tamaño Un poco más bajo Ok Bueno Bien Entonces lo que voy a hacer Yo usé Mi bonus action Para hacer el salto del conejo Tengo todavía la fuerza del gigante Y lo que voy a hacer Sin lugar a dudas Es Este Tuk, tuk, tuk ¿Esto es una acción? Sí Sí Sí, perfecto Voy a Pegarle Directo Sin todavía Tirar ninguna runa ni nada Ok Dame un segundo entonces Calen Guard Annie ¿Algo que quieran hacer Antes de tirar iniciativas? Sí Yo voy a Voy a usar Face Step Ok Me voy a mover 30 pies Que es más o menos acá Bien Y cada Cada uno de los bichos Y el tipo Se comen cuatro daños De Cuatro puntos de daño De fuego Que es mi efecto secundario De eso Ok ¿Y puedo castear un spell? Sí, adelante Raulotin's Psychic Lance Ok Vamos a take control ¿Cómo el luz control? ¿Cómo el luz control? You need my fire You are my fire ¿Cómo el luz control? You need my fire You are my fire Lucha Fuerza Valor Duelo Furia Sudor Coraje Batalla Vigor Victoria Justicia Honor Agarro los dos abanicos Digo Imperium Y de mi mente Sale un rayo plateado Que le hace Tiene que tirar El tipo Una saving throw Contra 19 Ok Intelligence Ok Que la va a perder Ok Y se come Siete de seis Que ya te los tiro Adelante De daño psíquico Bien Si si la rablota Inpsychic Lance Hacía daño de fuego 37 puntos de daño Bien Bueno Ani Yo voy a usar FaceTep Para rimarme También Por acá Y Voy a usar Wildshape Para activar Una entidad Simbiótica Que son Unos Unas esporas De hongos Que están Todo a mi alrededor Porque Si Si a los champiñones Y eso me da Ocho Ocho puntos temporales Y tengo Doble daño Así que Olé Acordate que el FaceTep Tiene un efecto secundario Según tu estación Ah si Si lo querés usar El mío es el daño de fuego Porque verano Y pasión No pero es que Es mover a alguien En vez de a mi No esta vez Ok Está bien Gracias Ok Tele 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 Un segundo Que Ya te pongo Para que puedas Poder Esa Ficha Rar Listo Deberías de poder Controlarla Fíjate ¿Puedes Poderla? Si Si La puedo Poder Ok Voy a dejarlo En el tamaño Tamaño más grande Si querés Retiramos a Annie A un lado Y Seguimos con la whitejack Lo único Que cambia Es Ataques Y como me atacan O sea No Si Eso ahora A ver Vamos ¿Calen? Si Yo Estimo que Lo del conjurarle El salto Fue mi acción Yo ya Avancé corriendo Y lo que Me queda hacer Es Con mi Acción Monus Ven que De repente El Pendiente La gema Que tengo En el pecho Que es la que Era igual A las que tiene El viejo Torpor Brilla Y me convierto De repente Voy corriendo Y empiezo a correr En cuatro patas Y aparece Una criatura Muy similar A Anchi El carpincho Pero enorme En su lugar Y Kalen Se convierte Efectivamente En un Carpincho gigante Ok Mientras me estoy Convirtiendo Grito Hay que apagar Ese Ruido de carpincho Te voy a poner Un token De De White ¿Sí? Y eso Muy bien Y ahora deberías De poder Controlar ¿Sí? El azul Es Tani El verde Es Puel Si puedo moverlo Sí Genial Bien Bueno Bachi Ahora sí Y arrancamos Perdón ¿Iniciativa? Hagamos la iniciativa Por el mismo orden Que vinimos haciendo Porque total Esto fue el último Y después arrancamos Con Crane Y después Oric ¿Sí? Es momento Es momento De Los bichos Y Van a ver Que el Tiburón Se murió Así que La rata Va a avanzar Hacia donde está Annie Y va a tratar De atacar Y va parándose En dos patas Y tirando un mordisco 15 ¿Pega? No, no pega Ok, excelente Tira un mordiscón Y luego Te ataca con la cola ¿17 ¿Pega? 17 Sí Ok Haciéndote Un total De esos Nueve puntos de daño Es un golpe directo A tu cara Y toda llena De hongos Y cosas Y todas esas cosas Que están a tu alrededor ¿Nueve? Nueve puntos de daño Sí Bien Ahí puedo reaccionar O tengo que esperar Mi turno Sí Puedes hacer una reacción Bien Entonces Voy a activar Halo de esporas Ok Es un D4 ¿No? Es un D4 Sí Y tiene que salvar Un 14 De constitution Perfecto Tira el D4 Metarse conmigo Es un daño necrótico Listo Y ahora sí Krain Bien Krain escucha Hay que apagar esto Pero Pian sabe Que no tiene nada mágico Así que lo que Krain Va a hacer Para Acabar con esto Es evitar Que se tire más Papel Ok Estoy hinchando por la rata Así que Lo primero Que voy a Se me dio la cámara Fue Lingüini Lo primero que voy A hacer Es ¿Cómo se llama este? Ponjo No Voy a tirar el conjuro Que no me acuerdo El nombre Hoja sombría Para tener Ahora Doble espada Y van a ver Como de su mano Su mano izquierda Empieza a conjurarse Desde la invisibilidad Un objeto Que empieza a tomar forma Que se convierte En una cimitarra Igual como A la que ya Tiene Dentro de todo Tiro el spell Por las dudas ¿Dónde está? Está acá Lo casteo Bien Y después de eso Le voy a hacer Un ataque Voy a tratar de pegar Y van a hacer Los dos Ataques directamente Un ataque El primero El primero Es un Trece No pega Perfecto Entonces Al no pegar Vuelvo A hacer El mismo ataque Y ya veo Que voy a estar Fallando Y Ah Un doce Ok Como que haz tu arma El tipo está pronto Está listo Trata Como que Llevas tus espadas Adelante Tratando de amenazar O tratando de que De que pare listo A lo mejor hablar O interrogar O no sé Hacerle algo El tipo Directamente Se mueve Hacia uno De los lados Y sigue Haciendo los papeles Del piso Y sigue tirándolos Y te mira Viendo que Acabas de De tratar De 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 hacerle daño Y te va a mirar Se va a reír Y va a extender Su mano Hacia vos La va a cerrar Y cuando la vuelva a abrir Vas a ver Un resplandor Azul Saliendo de su mano Directamente Hacia vos 14 ¿14 pega? ¿Estás goteado? 14 En este momento No Ok Porque al tener el canto Tengo más Más Ya Perfecto De su mano Sale Alguna Este Una luz Azul Esina En cualquier Otra Otra instancia Te hubiese cegado Prácticamente Un instante Pero Esta vez Pasa por al lado De tu cabeza Y estará disparada Hacia Hacia la sala Perdiéndose Por ahí Ori Bien Yo Yo veo De refilón A Crane Que lo vi en tantas Otras situaciones Perdiéndose Tan bien Y ahora como Wow Que carajo Voy a hacer Mi bonus action Para activar La runa de la tormenta Que ahora Lo que hace Es despeinar La espada La gira Para agarrarla Desde una posición Distinta Y en la En la espada Como que Surca alrededor Del filo Un pequeño rayo Que se contiene Y de los ojos De Ori Que empiezan a Aparecer como Unos destellos Que esto Lo que hace Es que Entra en un estado Profético Por un minuto Y puedo darle A una criatura Que yo vea Ventaja o desventaja A 60 pies Ori que está pensando Ok Vamos Cray La próxima Te digo Donde está El pie Del chabón Eso Si Decí Me ponen Conjuro Lo que Él me tiró Ori ¿Cómo Se ve? No Lo que me tiró El otro Si Fue un conjuro Bueno Puedo atacarlo Me había olvidado De esa parte Ok Bueno Inspirado por Ori Luego de que Termines tu turno Entonces Vamos O sea No terminé Pero dale No importa No 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 Dale con Dale con Todo Bueno ¿Sigo yo? Si 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 Ah ok Esa fue la bonus action La acción Va a ser Hasta cara Lo que tengo delante Perfecto Lo que voy a hacer Es Pegar Tengo todo esto Por aquí Para que me voy acá Ahí va Tengo como Un Pequeño escudito En una mano Mi espada La tensión En la otra Y voy a ir Directo a pegarle Al lobo Con la espada larga Que es Esto Le pego 20 pega Adelante Perfecto El primer golpe Hace 14 de daño Y lo que voy a hacer Es como Moviéndome al lado De él Voy a aprovechar Que está el tiburón acá Pup Salto Salto Atrás de él Saltando Atrás de él Doy una voltoleta En el aire Vamos a pegarle de nuevo Con el tercer golpe Bien A ver Que onda Si sale No sale Ay no Era un fucking 20 Eso casi Igual 17 Que te pega Perfecto Super rápido Y esto hace 12 12 Bien Y ahora viene el tercero Voy a quedar ahí Crítico 29 Adelante Crítico Ok Si tengo un golpe crítico Soy acuchillador Así que esto va a hacer Que hiera gravemente A este lobo Y hasta el comienzo De mi próximo turno Tiene desventaja En todos los ataques El lobo Y también Va a tener reducida Su velocidad A 10 pies Y tiro el daño Por golpe crítico Pasa algo Con el daño Por golpe crítico Hacemos más daño Así que tiramos Un dado extra De daño Ok Eso es Hacemos primero Sus tiradas normales Ese Tiremos un 13 Tira un de 6 Extra de daño Boom Bien Ok 5 Más Para que es lo que Está faltando entonces Ahí hice los 3 ataques Ok Bien Ahí va Y me quedo Ahí Justo al lado De John City Bien El lobo Por su parte Recibe todos los ataques Encima A medida que tu hoja Va pasando por el cuerpo De la criatura El pelaje blanco Impoluto Se va tiñendo de rojo Con cada uno De los golpes Y los ojos De la bestia También Se van llenando De furia Una furia amenazante Que persigue Tu silueta Cada vez que te vas Moviendo El tiburón Por su parte No hace nada Como que lo patee A un costado Y yo Yo salí de acá Vale chavón Eh Gar Te hago el ataque Ah dale Cray Perfecto Ahora si Eh Bueno Vamos a ver La tercera es la vencida Dice Dale 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 Diecisiete 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 Pega Ahí va Perfecto Eh Son dos de ocho De daño Porque estoy usando La espada Perfecto De ocho De ocho Va uno Dos Ahí va Roll Bien Nueve Y Nueve De daño Eh Y a esto se le agregaba ¿Cómo? Nueve y siete Ah no Ah no No Eh Si Nueve y siete Ok Ok Tu Espada Atraviesa La espalda De este tipo Entra a través De su Cuerpo Hace El aire Escapándose Y Lo ves Ahí que está como Sigue tratando De moverse Toda su fuerza Toda su concentración Está tratando De quemar Todo lo que tiene Alrededor Todos esos papeles Y Y se gira Un poco Sacándose La hoja Dolorido Está muy mal Pero no por Tus cuchillazos Está muy mal Por la otra pelea Está muy mal Porque vino De Paco Ya recontra Garriado Garth Chris Por el tamaño Del dibujo Puedo asumir Con seguridad Que esto No es Un pequeño Una pequeña Fogata De campamento No 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 Se está tomando Dimensión Más que nada Por el papel Porque está como Tiene mucha llama Ahora Este Entonces Prestidicitation Para apagarlo No va a servir No Esto hace daño No quiero volar Todos los papeles Que hay alrededor Y bueno Creo que el señor Se va a tener que comer Otro Otro lanzazo Bien Me voy a mover Primero de vuelta Otro Otros 30 pies Para Para aprovechar Mi Mi efecto Bien Cuatro puntos de daño Para el tipo De los bichos Perfecto De fuego Y no los voy A sujetar De vuelta Al canto Vamos de vuelta Con los 7 De 6 De la Rablotix La lanza Así que cae Raúl Bien 28 Contra un Saving Trude 19 Contame No es letal Porque va a seguir Respirando Un daño Un daño psíquico Pero ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo va a llegar a él? Porque va a caer Muevo los abanicos Alante de mi frente Y de mi frente Sale una lanza Plateada De energía Glitter La explosión La explosión La explosión de Glitter Pedida por la saeta De la lanza Que cruza Todo el terreno Y se clava Directamente En uno de los lados Del tipo Que nuevamente Deja escapar el aire Y cae Sobre uno de los lados A los pies De Kray Respirando Tratando De llevar Tu mano Delante Tratando De moverla Y de seguir Quemando Todo Buscando Con la otra En su cuerpo A lo mejor Su haga O vaya una Saber que Pero obviamente Está incapacitado Inhabilitado Completamente Va a ser Muy difícil Que pueda hacer Alguna otra cosa Que no sea No respirar Pero No así Las criaturas Que lo Que lo siguen Y Luego de haber recibido Tanto daño Este lobo Se gira Hacia Oric Y 17 ¿Pega? Y no dio ventaja Ok Cuatro Se va a tirar Un mordiscón Mientras se da vuelta Oric obviamente Con su agilidad Lo va a esquivar Y el segundo mordisco 19 ¿Pega? También es con desventaja También es con desventaja No va a llegar Otro cuatro Llega con sus mandíbulas Tratando de arrancarle A Oric La carne Pero es imposible El conejo Se mueve más rápido De lo que cualquiera Podría decir Para el tamaño Que tiene Y el lobo Furioso Sus ojos Se siguen hinchando De sangre Tratando de buscar Esa presa Que no puede comer Eh Annie Está frente a una rata Bien Eh Voy a usar La bonus action Para Tirar un Shalaya Una salsa Sí La inglesa es Sí Básicamente es Yo le digo Viagra de druida Porque lo que hace Es poner un palo duro La salsa Exactamente Garrote queda bien No hay necesidad Cris Ah garrote Es cierto A mí me suena Hey Dache Lala Dun 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 Es lo que dice Shakira Antes de decir Huaca huaca Ah era druida Entonces No, no, no No hablaba con chico Será que hablaba druídico Por eso no lo entendíamos Exacto Claro Shakira es una druida Claro Y eso Con mi Con mi palo Ahora el palo es mágico Y Eh Pega más fuerte Bonk Y bueno Entonces Voy a hacer Los dos ataques Perfecto Que corresponden Eh Palazo Palazo Ok Ahí tiré uno Bien Sí Tira el daño Seis Bien Venga Y ahora El otro O sea Le pegué como Coso 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 Más el Más el Viagra ¡Saa! Once de daño Los palazos Son Muy Muy Fuertes Se hunden En la carne Esta criatura Que se mueve A los lados Tratando de cubrirse Con cada uno De los golpes Sin dudas No esperaba Que Recibir este tipo De dolor Porque Da un Con un paso Hacia atrás Mueve sus manos Hacia adelante Asquerosas Extendiendo sus uñas Mostrando sus dientes Con más fiereza Y trata de abalanzarse Hacia vos Tirando un mordisco Que no va a pegar Ni en pedo Tira hacia uno De los lados Sani se mueve Obviamente Con esta forma Las esporas Que están a su alrededor La ayudan Se cubre Una especie De Vao Sale De Vaya a saber De donde Hizo como un flip El dado Hizo como Vieron Como una patineta Hizo por la barra Pasadora Y cayó 15 15 no pega No Y O sea Agarro el palo Hago la del mono Me escapo Cosos Si Trata de pegarte Con la cola Y la cola Pega con el palo Y no No hay manera De entrar ¿Calem? ¿Ya había aceptado? No No El El Calembara Capical Va a intentar Ayudar a Ani Se va a parar Acá atrás Del Del Sandwich De la pata Roedor Va Va Como Ven que de repente El capibara Pega así Pega como un giro Y Todo Y Como que Ese giro Lo impulsa Para atrás Y hace Pum Topetazo Bien Como no Como cuadrar Ítems Y cositas Te digo Es Esta tirada Más 9 Ok Perfecto 19 Pega Si señor Bien Entonces es Este daño Más 5 Si Por un ram No Es el ataque De esta De esta De este Wild 17 Más 4 Tira 4 Más Eso es El ram No Es más 5 Ah Eso Eso es Esto es 17 Más 4 Más Un de 4 Más Un de 4 Por la carga Por la carga Ta 21 21 De daño Y si Sigue En pie Tiene que hacer Una tirada De salvación De fuerza Ok No Directamente No sigue en pie El topetazo Hace que caiga Hacia uno De los lados Cae Con los huesos Esos asquerosos Que salen De su cuerpo Girando hacia atrás Y queda trabado Todos estos ladrillos El daño Que le hiciste Obviamente Dejó todos Sus huesos quebrados Que se incrustan En sus órganos Y hacen que sangre Por la boca Y además Respira Las cosas Y porquerías Asquerosas Que Annie Está expulsando En este momento Con sus Esporas Esporas Alrededor Y la rata Mueve Intoxicada Y quebrada Ahí en ese punto Por suerte Es un animal espiritual Y no le está pasando Nada Ya murió Hace muchos años Pero bueno Visto esto Me acerco Con lo que me queda De movimiento Para arriba Para allá Para mis amís Y Estoy ahí Encarado A todo esto Perfecto Crane Son espirituales Los bichos ¿No? Son espirituales Sí Pero igual El tiburón Tiene agua Está mojado Te explico Te explico Mi plan Mi plan Es agarrar El tiburón Y usarlo Para apagar el fuego Un árbol congelado Un árbol congelado Al costado Un árbol congelado Estás buscando Un lugar De donde sacar agua Un árbol con hielo Sí Lo que yo quiero hacer Es buscar Cómo apagar El fuego Pensé en el tiburón Porque Está mojado Si vos le decís Ahora Y te lo va a tirar El tiburón Arriba del fuego Acá el oxígeno Yo qué sé No tengo Es como usar Una alfombra Una frazada ¿Viste? Para apagar el fuego Bien Entonces Cuero de tiburón Cuero de tiburón Sí No importa Está mojado Crane va A acercarse Pedirle a Ori El tiburón Y agarrándolo Con Con las cimitarras Con las dos A modo de Cuchillo Para trocear Y sacar las tripas Y Girar Sobre sí Y tirar el tiburón De alguna forma Hacia el agua No sé qué tipo de tirada Querés O si querés Que no Vamos con una cosa Ori Haceme una tirada De fuerza No No perdón De fuerza no Haceme una tirada de habilidad Porque seguro que Ori Puede levantar este coso Y tirarlo Ahora Que pueda En el sitio correcto Es muy distinto Dale Yo quedo hecho De destreza De destreza Crane Vos también Es una tirada de destreza De destreza Te la tiré Esquivar tiburón 24 Esquivar tiburón Voy a gastar La inspiración Ok Yo aclaro Porque Ahora no Al principio Era una re buena idea Pero ahora ya no Hacé tu tirada Y después Cualquier cosa Vemos la de la inspiración Pero Ok Yo voy a usar El runa De la tormenta Que lo tenía activado Para darle ventaja A Crane Dale Tira Crane Así Así Vale Inspiración Sí o sí Bueno Vale Por favor Error Inspiración Bueno entonces Es 20 Bien Bien Bueno Tienes tú un de 10 Sí Es un de 10 Inspiración es un de 10 Ah Listo Inspiración bárdica Por eso Inspiración bárdica Claro Claro Inspiró O le inspiró El tiburón El tiburón El tiburón Ex Sí Y ahora viene la parrilla Eh Directamente cae sobre vos Que lo move Sin problema ninguno El momentum Hacia El fuego El tiburón No se tuerce Ahí no hay pescado En todos lados Como cuando en la oficina Alguien usa el microondas Para calentar pescado Tal cual Ese mismo olor Hay ahora El fuego No por el agua Sino por el golpe Se empieza a apagar Porque a ver Hubiese sido lo mismo Tirando encima Un tiburón O tirarle Un balde Bueno Era lo que tenía a mano Aparte todo lo otro De madera Lo iba a alimentar Dijiste que era grande El fuego Así que fue lo que se me ocurrió El tiburón Usos creativos De un escualo Perfecto Ahí fue el tiburón Cae el tiburón Encima El fuego Se empieza a apagar El tipo Apenas pudiendo Moverse Move sus manos Hacia adelante Tratando de alcanzar Alcanzar algo De hacer algo Pero su voluntad Ya está quebrada Y su cuerpo Apenas le responde Con el poco movimiento Que me queda Porque no Eso no se lo gasté Me le pongo Para evitar Que haga más trajes Ok Vas a pisarlo Bueno Si ahora lo piso Te piso la La zona del codo Ok Y pisando su codo Entonces queda como Mirando Hacia el tiburón Que arde En llamas Azules Y su carne Se empieza a descender Iba a decidir sus huesos Pero el tiburón No tiene como decir Partígalos Acaba de pasar Toda la policía De Buenos Aires Se asustaron Porque vieron Tiburón Tiraron que tiraste Un tiburón Para Haber pescado Y dijeron Vamos a pasar Vamos a pasar Está saliendo la parrilla Nafta super Claro Vamos con Oric Oric Bien Este lobo sigue ahí Así que lo que voy a hacer Es Y bueno Voy a usar Voy a activar la runa de fuego Esta vez Siguen mis ojos Chispeando Eso queda activado Pero esta vez Giro Sobre En el aire Sosteniendo la espada En el mango Y Se le enciende En el mango Una especie De gemita Que por un momento Tiene una llama Se vuelve a apagar Queda el mango Como si estuviera Fuego Yo lo puedo hacer Sin ningún problema Y con esta runa Activa de fuego Lo que hago son Dos de seis Extra Cuando golpeo Con una criatura Usando Un arma melee Así que Vamos con el primer ataque Tuku ¿Catorce pega? No pega Tienes inspiración Todavía creo Sí Bueno De bueno Vamos a tirar A ver qué onda A ver si lo finiquitamos Recuerdo El canto De guard Y Acuérdate que En tamaño gigante No sé si lo usaste Pero tenés un golpe Que hace un de seis Extra Sí, sí Eso se va Eso se va sumando Perfecto Veinticuatro Si pega Así que Bien Por si quedaba duda Ok Esto es Diez Más Lo de fuego Que viene por acá Son Diez de daño cortante Dos Cinco de fuego Y ahora que lo pienso No se me está sumando El otro Así que Lo voy a sumar Yo desde acá Vale Que es Un de ocho De extra Y seis Todo eso es el primer golpe Perfecto Después Segundo Veintiuno Esto es Catorce De daño cortante Esto era para usar Ya te lo confirmo Pero me parece que Solo una vez Lo que sí Cuando termine Va a tener que hacer Una tirada de salvación Para ver si queda retenido Por unas cadenas de fuego Que salen O no Sí Es una sola vez Este Por Un golpe Sí Por un golpe Este Y Claro Tiene que hacer una tirada de fuerza Para ver si no queda atrapado Al final de cada turno Al final Al principio de cada turno Se vuelve a comer El daño de fuego Sí queda atrapado Sí Y al final de su turno Hace la tirada Nosotros tenemos ventaja Y él tiene desventaja En los ataques Viene el segundo golpe Que esto es un catorce Y ahí no pega Así que serían esos dos golpes ¿Qué le hago? La hermandad de rune knights Con rune de fuego Y ahí Sí tiene que hacer Una tirada de salvación De fuerza Bien Un segundo El perrito Al nuevo le quedaban cuatro puntos de daño Ah Un cuarto punto de vida ¿Qué puede recibir? Y se cae Acabó de contarlo De treinta minutos Oye que es muy grande No ve lo que está pasando Tan abajo Se tropeza Revolea la espada así Si alguien le pasa por debajo El problema de él Está jugando al golf Claro Desde donde está el grito Si terminaste Juegos de ayuda Ahí te va el perro Te puedo revolver Igual me van viniendo trocitos de perro Me viene una pata Es un pollo troceado Bueno va pagando de aparte El tiburón al caer encima de la llama Y arder en azul Ustedes ven como se mueve Y se convierte En un tiburó lich Que muere quemado Por este Por la llama ¿Qué es el tiburó lich? Bueno ¿Dónde me ajoté? Cosas que pasan No yo que sé Por el tiburó lich No podía respirar tampoco Abajo Fue la peor El lich no necesita respirar Este sí porque era un tiburón Joder Quedó licho pelota Que del licho pelota Un licho de muerte No chicos No No pueden hacer eso Cuando estés tomando agua Si mató El agua que precisaba el tiburón Es malo el agua No tomen agua Yo le pregunto Era eso Estaba acá En la licha En la licha No Esta Esta vez no estaba tomando agua Bueno Luego de que lichieron No sé cuántos puntos De De sanidad Cordura Y todo Bueno Comenzamos Le dimos una palicha Yo quería hacer un chiste Pero ya lichieron todo ¿Sí? Se va sumando el coso del combo ¿Viste? Podés hacerlo Yo creo que todavía estás a tiempo Ningüini no Ningüini sí Ningüini dijo Basta Están matando el humor Frenen un poco Ningüini dijo ¿Están cocinando pescado? Bueno Sí, la verdad que lo dejaron Hecho al escaliche Más o menos Horrible Era para cortar Como Como breaker ¿Qué está Chris? Era un montón Todas las criaturas Fueron destruidas Todas las criaturas Un cortado con liche No Todas las criaturas Fueron destruidas En boliche En boliche El ambiente Nuevamente baja La tranquilidad Vuelve A ustedes Y Como muy festiva la música Pero bueno Gracias que me pones esa canción Porque cuando todo se tranquiliza Garde empieza a cantar En el pueblo de Pakus Un incendio se desató Horik y Crane sin pensar Al rescate se fueron a volar Por el camino se encontraron Con un tiburón varado Sin dudarlo en un instante Se lo llevaron Para apagar el fuego radiante Con el tiburón en mano Llegaron al lugar del fuego Y lo usaron como manguera Sin importarles el mal rato Y así Con su valentía Horik y Crane Salvarlo en el día Y aunque con un tiburón improbable Lograron apagar el fuego indomable Avanito Horik es donde No te acorde Sí Inspiración 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 Calen Inspirado por el vuelo Del tiburón Sale corriendo Y se tira de panza A lo que quede de fuego Para aplastarlo Y apagarlo Si es que queda Cualquier rescoldo Digamos Está como Ya no queda nada De fuego Nada Nada Ni un abrazo El último rescoldo de fuego Lo estaba apagando con el pie Y te veo venir volando Y salto hacia atrás Y al pincho de oro Me viste Tirando en la vuelta Con las cenizas Salto y me trepo De una pierna De Ori Y entonces La situación es que ves Un carpincho gigante Volando Que se convierte En un gnomo Que se sube a tu espalda Hey No estamos con este Levanto al tipo Que está inconsciente Y lo sacudo un poco El tipo está moribundo Pero Todavía está Consciente Calen ¿No le querés preguntar Por qué estaba incendiando Tus cosas? Para que Le atamos las manos O lo sostengo Es mago Si mueve las manos Hace cosas Si se las saco No Muestro la cimitarra Después Pero Pero a vos No te haría nada Creí Lo agarro No le No le amenazo ¿Por qué están Atajando los árboles? Le está agarrando Un pie Se lo acerco Se lo Lo ajo Maldita sea Lo ajo Agitando En el aire El tipo está Todo sacudido Pero una vez Toce un poco Escuche Y está Completamente Completamente Tirado Ahí Y luego De que lo sacudan Un poco Dice Voy a contar Pero No Me muestra No estás En posiciones De negociar Definitivamente No Mientras Alguien está Viendo el piso Alguien está Revisando Eso Te pido Perdón Pero es como Muy Llamativa La situación Para estar Prestando atención A algo Yo estoy mirando Donde estaba El fuego Viendo si quedó Algún resto De cosas Eso Ok Gard y Kalen Hagan tiradas De investigación No Yo no Yo estoy Enfocado En el chabón Ok Perfecto Gard entonces Que haga la tirada De investigación Y Oric Lo va a dejar Ahí Contra una De las Contra una De las De las Cajas Estas Que hay Para que Oh Divino Oh Shit Bueno Eh Tenías Inspiración No Soy yo No me puedo Inspirar a mi Mismo Dice la de La que te dio Cris Inspiración Inspiración ¿Puedes inspirar a vos Mismo? No 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 Igual Eh ¿Puedo Puedo usar entonces? Sí Como quieras Hola Con 100 100 Y Sí Sí Está bastante bien No está mal Dentro de las De las cenizas Y de los otros papeles Que van quedando por ahí Hay algunos por arriba Eh Notas algunas Eh Más que nada esquemas Mapas Muchos mapas De ciudades De rutas De escape De De templos De árboles Ah Ves como que Viene por ahí El tema Otra cosa Que te llama la atención Sí Es que hay varios sobres De dormir No uno Yo digo Mira Hay varios sobres De dormir No estaba solo Y además Acá tiene todo un montón De pedazos De mapas De ciudades De templos Donde hay otros árboles Eso Obviamente Después del ataque En hobby Y acá Acá tenemos todo un patrón Esto vamos a tener que juntarlo Y ver que podemos reconstruir Para ver a donde piensan atacar O están atacando ahora Sí Hay que ver si no eran más Y atacaron todos en simultáneo A noche Sí Bien En las distintas ciudades Yo me voy a dedicar A revisar esto Mientras ustedes Tratan de interrogarlo Eh Dale Dani Te voy a ayudar a Agar Ah perdón Y tu investigación Sí Yo quiero ver si ahí Dejo mágicos En algún lado O sea Los otros dos Se pueden encargar de él Yo quiero ver si Se ve Algo mágico Que haya Utilizado Para Para esta Tramosa Ok Hace una tirada también De arcana Eh Ani obviamente Con investigación hoy No estás en lucha Le voy a agregar un De 10 De mi inspiración Ani no está muy herida ¿No? Ah Qué joya La más No estoy muy No estoy muy viva hoy Bueno Estoy digamos muy chisteante Y tirate Saqué Saqué un 20 En Arcano Un crítico Eh Ani Encuentra Encuentra un par de cosas Que Que son muy interesantes Eh Encuentra papeles Que les muestran Las locaciones De los Este De los árboles Encuentra una lista Con Los este El lugar De ataque El nombre De la ciudad Quién se encarga De ello Y Una este Una descripción De cómo Un pequeño Un pequeño Abril Una especie De Del que llevaba La cuenta Está todo acá Si Encontrás una Buenos papeles Tanta de acerizas Es de las cosas Que intentó quemar Pero no logró Crain Por tu lado Empezas a investigar Si Hay algo Que me dé a pensar Que hay ¿A quién puede estar Organizando esto? Vamos a ver Si con toda la información Que recaben Algo sacan De quién está Detrás de todo esto Lo que sí queda Más que claro Es que son un grupo Organizado Que los ataques Estuvieron coordinados Crain Lo que sí sentís Clarísimo acá Es la energía Mágica Necrótica De la Tipa con la que Pelearon Sin dudas Estuvo acá Y sentís Otras auras Mágicas Por lo menos Tres o cuatro más Que ya no están Pero que Que sí son Auras mágicas No necróticas No necróticas No necróticas per se La que sí está muy marcada Es la de la tipa Que pelearon antes Que fijándote en los papeles Que Annie encontró Ves que está marcado Su nombre Su nombre es Sila Ves que está Que está marcado Hobby Ves que entre comillas Dice Liga del metal Objetivo primario Recuperar espada Objetivo secundario Arbol Perfecto Les Comunico Siento la presencia De De la muerta Viviente Que decían Acá Parece que se llama Sila Y Les muestro Los indicios De lo que es Su plan Y este Cómo se llama Aparece ahí Revisas Ves que justo Esa parte Está quemada Parte de su nombre Está quemada Adrede Revisemos El calzoncillo A ver si Tienen los El Oryx Se lo acerca Agar No me interesa Ya no lo va a saber Decir él Sigue Medio Medio Tonto Sigue Medio Tonto Si Pero si los Amarreas De seguro Va a hablar Ayúdame Oryx Si Que hago Calem Sacudámoslo Un poco Necesitamos Información Lo levanto Del Collo De la Ropa Le hago Se queja un poco Voy a hablar Lo sacó un poco más Para asegurarme No me hagan daño ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su grupo? ¿A dónde fue Mi compañero? Hay un pie En pantalla Cuánta flexibilidad Si No Somos Somos los agentes Los agentes del invierno Quiero constatar Que no esté muriendo Que no esté Que no esté en las últimas Porque lo quiero vivo Ok Se puso Curio Aguanta un rato más ¿Notas un par de cosas Que son como Que sabes Que en la pelea O en su huida Tuvo como Lucha Con Con este Con tu mentora Porque ves Marcas En los brazos Y en las piernas Las raíces Ves cortes Ves Cosas que no le No le propinaron a ustedes Pero Sin embargo ¿Por qué vinieron acá A quemar esto? Estaban refugiándose En este lugar Sí Esta fue Nuestra base Coordinamos El ataque De este lugar ¿Cuántos son? Seis ¿Dónde están? No sé ¿Dónde está Sila? No ¿Por qué quieren A la espada Y ahorita Vas a acudir Lo más impaciente Porque La espada Tiene mucho poder Y es importante Es importante No responde nada Esperá ¿Cómo está De la espada? Este Este es un peón ¿Quién es tu jefe? ¿Quién está arriba De ustedes? Si la Si la comanda Si la comanda Esta unidad Todos servimos Al gran invierno ¿Me suena Al gran invierno? ¿Hagan tiradas Victoria? ¿No suena De algún lado Al todes? Bien ¿Qué tiradas De porquería Menos mal Son más o menos Algunas de las tiradas Que me salían hoy Con el piano Pero claro No tengo Más trece acá Claro Les voy a decir una cosa Claro El piano Fue la trampa Más linda Que he preparado En mi historia Como máster Y no erraste Ni una tirada ¿Qué pasa Que más trece Está re groncho? ¿Cuánto era la dificultad? Trece Claro Olvidaste No Tiene trece Hice como veinte tiradas Y bien podría haber bocheado Alguna Un uno Con un uno O bueno No sé Dema que yo pensé Que tenía más diez No que tenía más Un uno Da catorce Lo decía Es que pensé Que tenía más Bueno pero era una pifia Si era la pifia Es casi Como que pudieras Mirar nuestras hojas Mientras probar la aventura Viste ¿no? Bueno Aún así Tus tiradas Fueron todas Por encima de dieciséis Cierto Eh ¿Puede crear En manos? Olvidaste ¿Querés tirar Con las dudas? Si yo Puedo concentrarme En realidad En nombre De esta chabona Sila A ver Que Se me suena De algo Dale De que me lo me haya anunciado El abuelo O algo así Se llega a convertir En un dios Nice Veintiuno Veintiuno Perfecto Fue el El gran invierno ¿Escuchaste ese nombre antes? A lo mejor Si En alguna historia Pero De las historias Antiguas 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 Si hay algo Si hay algo Que te suena El gran invierno Tenía que ver Tenía que ver Mucho Con Cedrus Eso Lo tenés Segurísimo El gran invierno Tiene mucho Que ver Con Cedrus Por otro lado Oric Sila Sila Es un nombre Bastante común Entre la gente De las tribus De las montañas No recordás En concreto A nadie Que se llamase Sila No has leído Algo acerca De Sila Pero Si Hay como Como hay La sensación De que De que algo De que algo Alguna vez Escuchaste Acerca De De como Los pueblos Del norte Tuvieron Mucho Que ver Con el Desplazamiento De los Gigantes En las montañas Muy al norte De hecho Cerca de Cedrus En las montañas Muy al norte Hay varios Peligros Pero sin dudas Las tribus Que viven En las montañas No son Ni remotamente Los más Evidentes De estos peligros Sino Que los gigantes Están ahí Escondidos En las cuevas Pueden ser Las cosas Más letal Que se pasea Por la nieve Entre las montañas Pero no Lo que sí sabes Es que sí Le asegurísimo Que es uno De esos nombres De los Pueblos Del norte Y que esos Pueblos Del norte Sí tuvieron Que ver Con el Desplazamiento De los Gigantes Y el Desplazamiento De gigantes Te trae Un recuerdo Sí Me palmeo La La pierna Derecha Mientras El tipo Está ahí Aún ¿Qué hacemos Con esto? ¿Sí? ¿Hay algún Indicio De que estuviera Mintiendo O podemos Asumir Que está Diciendo La verdad Bueno Es una tirada Para eso Insight Exacto Dale Ani Oh Está hablando Hizo un 19 Hizo Pum Ay sí Está terrible Cuando pasáis Dolor país Eh Gardi Y Ani Saben que Está hablando La verdad Que habla muy bien Muy lindo A pesar de estar En la hoja Se expresa muy bien No Eh Les digo ¿Puedo probar algo? Sí Adelante Llevémoslo A Paco Y que se encarguen allá Total Ginebra No existe En este mundo Sí Dejame No Este Yo voy a usar Ya te digo Cómo se llama Esto Se llama Mantel 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 Majesty Que es En mi colegio De verdos Que me permite Hacer O sea Me permite Castear Command At Will Que lo podría Castear Igual por el Coso El tema Es que no Tiene Saving Trove Esto Con este Coso Y vamos a probar algo Básicamente Dejame buscar La canción Porque Adelante Dale Mientras tanto Tiene canción Shake my mind I learned the music crime Shake my mind I learned the music crime Come on and dance Group that body Come on and dance And group that body Shake my mind I learned the music crime Deseo 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 Come on and dance And group that body Shake my mind I learned the music crime I fall in ecstasy Like a disease Deseo 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 ¿Ves a los bailarines de atrás? Sí Y esto dice que Me cubro de magia de hadas Que hace que otros quieran servirme Mi apariencia es de una belleza Supernatural Sobrenatural Sobrenatural Y bueno Es command Sin este Sin saving throw Y le digo Confesá Automáticamente Este tipo se convierte en tu simple Se suscribe a mi OnlyFans Se suscribe a tu OnlyFans Saca todo su oro Es tu patrio más alto Es el sugar daddy De guard Le manda mensajes de buenos días A su cuenta de guard De 8 millones de seguidores ¿Por qué no fue la musiquita? Se acaba de convertir en el sim Más grande del mundo Quiero que sepa que esta performance La acabo de hacer Enfrente a mi hijo Muy bien Requiere valentía Compromiso Dice A esto ha llegado La civilización occidental A esto ha llegado A esto ha llegado Somos esto profe Perdón Rendido a tus pies Te mira Se arrastra Trata de moverse Su cuerpo Su cuerpo le duele Pero se mueve Y Y mirándote Te dice Estoy Estoy para servirte Confesá Se tira hacia atrás Contra una de las cajas de madera Y empiezo a hablar Música 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 Aunque los míos Me odien Por decir esto Tengo que decir que El ataque Lo coordinamos Para matar A los árboles Pequeños Y así Debilitar Al árbol Más grande De todos Con el árbol Grande Debilitado Podemos dar El gran golpe Matarlo Y así Lograr Que el gran invierno Se cierna Sobre todos De nuevo El gran invierno Me prometió Riquezas Riquezas Infinitas A cada uno De nosotros Nos ha prometido Algo distinto Y todos Atacamos Al mismo tiempo Los árboles De todo hobby Y cuando llegue El momento Cuando llegue El momento El gran invierno Se va a extender Desde las montañas Hasta el mar Y todo hobby Será Terrenos De mi señor Oric Los va a mirar Como re Contra Confundido Cain Cain No De vuelta Talen Estamos muy lejos De los otros árboles Está El de acá Pero si Hay algunos Que están En todo el continente Y el árbol grande Todo El árbol grande Está al norte Y lo miro Al 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 tipo este ¿Atacaron todos En simultáneo? ¿O hay alguno Que todavía No fue atacado? Todos En simultáneo Todos ¿Y todos Con éxito? No Tres Fallaron Tres Aún viven Bien Cain ¿Vos decís Que van a ir A esos tres O que van a ir Directo A el árbol más grande? Busquemos Busquemos llevar Busquemos llevarlo A este A que Le sigan sacando Información En Pacu No creo que sí Y movemosnos Dani Gar ¿Ustedes no habían Venido No habían ido Hobby a investigar Al árbol O algo así Íbamos a ver El árbol Sí Pero no sabíamos Que iba a pasar esto Obviamente ¿Y pasó algo En su lugar Que les hizo Querer visitar Al árbol No Un momento Se mueve Sí, perdón Pero Crane Dijiste que El objetivo principal En Hobby Era la espada Yo Sí Porque Necesitaban la espada Para liberar algo Pero Y la espada Le aumentaría El poder Para ir por el árbol Claro Eso es lo que Estoy sospechando Y sé De dónde proviene El nombre De esta De esta Tipa Muerta Sigla Es de las tribus De las montañas Y hay una Hay una Una vieja y antigua relación Entre las tribus De las montañas Y bajadas de gigantes Yo no sé si ustedes Llegaron a sufrir Alguna de las Bueno Bajadas Lo que podríamos Sigla Sigla es amiga De los gigantes Ves que el loco Se empieza a hablar Empieza a tirar Se tira como de costadito Y ahora Es como que Arranca el subidón Sí Arranca el subidón Del hechizo Acá es donde llega La parte más alta Sí Ok Sigla es amiga Del gigante Sí Y Queríamos tener éxito Para poder empezar Ya Con nuestro plan Va Con el plan De nuestro maestro Pero A veces Hay que tener Otros objetivos Y la espada Era un gran objetivo Porque Una vez la espada Esté en manos De nuestro señor Él va a ser Mucho más poderoso ¿Quién es el señor Este gran invierno? El señor Es el gran invierno ¿Y dónde vive? ¿Cómo llegaste Al gran invierno? El gran invierno Habló A través Del viento Y llegó a mí ¿Y este gran invierno Tiene alguna debilidad Que te haya confesado? No Él es el más fuerte De todos Dale Pero seguro Que al gran invierno No le gusta tomar No sé Te caliente La primavera Las frazaditas Obviamente El gran invierno No puede salir De su prisión Tiene una preciosa Una libertad Actual Necesitamos derribar El gran árbol Para que Con la espada En su poder Ahora sí Puede alberarse La presión del gran invierno Está abajo del árbol No ¿Está en las montañas? Sí Bien Dejemos Vamos a Paco Agastremos Sí Vos seguí hablando Y yo me lo subo Arriba del hombro Seguí hablando Seguí hablando Y si quieren Por loco Y va mirando Agar Mientras ustedes Sí Mi espel Dura un minuto Pero bueno Oryx se te pone delante Y va como medio gachado Para que te vea los ojos Y te tire de alta Va mirado Encima del hombro Pero va mirando Agar Y le dice Señor Su belleza Es absoluta Llevo a mis oídos Que el gran invierno Traigo Una experta De las artes De la música Del otro lado Del mar La única Que canta La canción De los medianos Medianos Que encerraron A mi señor Mi señor La trajo Mi señor La trajo Para que cante La canción Que rompe Sus canciones Hay que matar A la rival De Gard Les dije Les dije Que era un heraldo De la oscuridad Del invierno Bruja De Bueno Una vez que pensé Exagerada Al final Tenía razón ¿Quién le hubiera dicho? Yo no exagero Canto La verdad Del mundo Con un poco De color extra Pauta Siempre hay color Mediano ¿Qué onda Los medianos? ¿Qué sabemos De los medianos En este mundo? ¿Cabemos A todos? No, no No todos Los medianos Son malos Los medianos Tienen una buena Relación Hay medianos Muy buenos Sabemos que Algunos siguen Viviendo En las colinas Son buena gente Son muy tranquilos Pero Hace muchos años Era gente Muy agendida De hecho Había una Una facción De ellos Que Se dedicaron A hacer la guerra Contra los enemigos De Jody Y una vez El valle Estuvo en paz Se dedicaron A seguir viajando Y se sabe Y se sabe Que muchos De ellos Cantaban Canciones Que poseían Una magia Muy poderosa Lo suficiente Para hacer Cosas Que otras veces Uno simplemente Sueña Serían Bardos De alto nivel Combinarían La magia Con las canciones Poco se sabe De eso Hay Muy pocos Pocas personas Tan viejas Como para recordarlo Pero Pero si se sabe De eso Son Dijiste Nomades Si En algún Viaje Ya que Me dedico A recorrer Ríos Pueblos Y tabernas De distintos lados Habré escuchado De su paradero Ubicación O alguien Que pueda hacerme La ayuda Si Sabes que La mayoría Casi todos ellos O al menos Todas sus canciones Migraron con ellos Y migraron Al otro lado Justamente De donde viene Engar De donde viene Annie De esos lugares Ahí viven Los medianos Que Bueno Que llevan Estas canciones Ocultas Deberíamos Un momento Si ¿Cómo sabe Los medianos? ¿Eh? Ori ¿Qué? ¿Cómo sabe De todo? ¿Cómo sabían De la espada? Porque Esa es la cosa Quiero saber Y porque No es muy difícil Si hay una pelea Impresionante En las ligas Del metal En un hobby Y Y mi abuelo O sea Pero sabían Era parte del plan El primer objetivo De Sila Era la espada Sí 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 Y eso es lo que Quiero decirles Pero no sé Muy bien Cómo explicárselos Porque Resulta que Y Tanto Cren Como Calen Que conocen A Ori Que es como Que se pisa Por las ramas Porque no sabe Cómo explicarles Toda la historia Realmente Porque Porque Sila Es un nombre Muy común En 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 los Sí En el norte Sí En el norte Y Y en el norte Hay mucha relación Con los gigantes Sí Porque Sila Y sus gigantes Bajaron hasta el valle Hace poco Y bajaron Sí, ya te lo estoy contando Yo la historia No No, no, no Hace algunos meses ¿Eh? No hace años Hace algunos meses Capturaron A varios De estos peludos Y los llevaron A las montañas ¿Cómo peludo? Lo agarro de mi Del hombro Y lo empiezo a sacudir Así como peludo O sea Y no para de mirar a Gart Y Ellos le dijeron Acerca del herrero Que construía Las armas Que aumentan La fuerza De los hombres Miles de veces El El ¿Cómo era? El herrero de madera ¿Pero sí? Sí El amigo del torpor Del abuelo Dios Hay que Es que no le responden Las cartas Hay que ir a Tenemos que apurarnos Tenemos que apurarnos Pero Pero Es primero a él O hay que ir directo Al árbol gigante No Hay que pasar Por las Por El herrero de madera Estaba acá en Pacú No No En Cedrus Tenemos que ir a Cedrus Sí Pero Está en camino Al árbol Sí Por ahí Bien Tirón Y de mapa Tenemos que Ir a Cedrus Sí Pero El camino Pasar por el cuartel Del río Y pedir Y pedir No Y pedir que Avisen a los distintos lugares Donde hay árboles Que es factible Que los sigan atacando Buscar ayuda Buscar ayuda De las hermanas Y ahí Viajar a Cedrus Tiene Tiene sentido Cuidarnos las espaldas Mientras Seguimos avanzando Las hermanas No hay que apuraron A uno de nosotros Y se da vuelta En el hombro De él No hay forma De mandar un mensaje En el cuartel del río Para que no tengamos Que pasar por ahí Tenemos que pasar por ahí Igual Está de camino Está de camino ¿Qué dijiste Ani? No, sí Desde Paco No pueden avisar A los Tres lugares Que intentaron atacar Ya se deben haber dado cuenta Pero ¿A quién capturaron Las hermanas del metal Y empujó Este chon? A Alguien En los ríos bajos Que Su nombre Era Ledu Y trató De hacer explotar El árbol Con uno De los círculos Que nuestro señor Nos ha regalado Y falló Miserablemente Igual que yo Y Yo tengo mucho miedo De volver al norte Porque sé Que voy a ser Despedazado Con mi señor Por haber fallado No No te preocupes Cásate La muerte Es el mejor De los regalos Que ahora pueden obsequiarme Y más Si caigo Ante la belleza Abrazadora De esta persona Que me linda Y me encanta Antes de que pueda terminar Como que lo levanto Para que Se traiga sus últimas Palabras Ahí Que diga todo eso mal Me encanta Buena Barat Apuremos Paso Bueno Está bien Sí Veamos a las hermanas De Hemos Noticia Que ellos manden Las sentenciados O manden refuerzos A esas distintas zonas Y nosotros seguimos Al Cedrus Yo sé Que mi abuelo Se estaba contactando Con el enano Y lo había prevenido Pero nunca recibe respuesta Así que quizás Estamos llegando tarde También Sí Ya es tarde Casi todo Pero Cedrus Y es el lugar Más cercano al árbol Ay Si no hubiera perdido La espada Y son Creo que Hay algo importante Que acabamos de aprender Que es que Los gigantes Capturaron A muchos Con gentes Sí No No agrandemos Nuestro sufrimiento Con esas cosas Sí Pero Al menos Tendrían que avisarle A Torpor Y al resto Para que puedan Están alerta Los dejé alerta Pero bueno Ahora le aviso Distinto Igual Vamos a estar ahí Vamos a tener que pasar Por ahí Por Cedrus De camino Al gran árbol Podría pasar Por Tolaus A ver si tienen Alguna información Y Oryx se vuelve Agar Ya Ni les explica De Tolaus Viene la mayor Cantidad De jóvenes Gente Que están Y mi familia Es originaria De Tolaus Y está cerca Está al sur De Cedrus Está un poco Más al sur Que las grandes montañas Exacto Donde aparentemente Está este Lo que pasa Que ir por Tolaus Es perder tiempo Porque es caminata Podríamos ver Si hay algún tipo De Hay una conexión Entre Cedrus Y Tolaus Porque Nuestra gente Siempre se oyó bien Y se ayudó Quizás Sea más rápido Y Pedir que ellos Vayan A Cedrus Y ahí Comunicarnos Con ellos Hay Hay Formas de comunicación Entre la gente Por eso Pasamos por el cuartel Que manden Un enunciado De la forma más rápida Y mágica Que puedan Para que De Tolaus Vayan gente A Cedrus Y en Cedrus Nos reunimos Bien Tenemos que Avanzar ¿Sabemos algo Del árbol De Dos Aguas? Eh Vos Hablá Decí algo Y lo Acaba de decir Que el árbol De Dos Aguas Falló Ok De Dos Aguas Tenemos dos De tres enteros Hay que averiguar Cual es el que sigue No sé No sé cuál es el siguiente Porque Ah Puede que me haya dormido Y no haya hecho el ataque A tiempo Y que me hayan capturado Y luego me pude escapar Pero casi me matan Por suerte Ahora pude llegar A la guarida Y quemar Todos los papeles Para que nadie Encuentre ¿Dónde vamos A hacer los ataques? Casi todos ¿Dónde van a hacer Los ataques? En los árboles ¿Cuáles son Los tres que fallaron? Solo sé Que el de Dos Aguas Falló Y yo también fallé Y mi señor Va a desmembrarme Miserablemente Cuando me tenga Enfrente Eh, sí Ya escuchamos eso Pero al menos Mi muerte no será en vano Porque habré visto La cara De lo más hermoso Que habita la tierra Sí, también Lo escuchaste ¿El de Dos Aguas Es el del gigante Que atraparon Las hermanas de guerra? ¿El de Dos Aguas Es el de un tipo Que se llama Ledo Que quedó No, Cris Es el mago Ledo El mago que se llama Ledo En Uruguay Es cierto Cris Cris ¿Qué? ¿Cómo? Un subconsciente Hay un mago profesional Uruguayo Que es el mago Ledo Quiero que sepan Que los otros ataques De los otros árboles Fueron Hechos por Ariel y Harry Scott Ahí va Cris Por favor Bueno Me imagino que Mientras vamos Habíamos salido Ya van saliendo Ya están llegando Sí, ya se van yendo Estamos llegando Estamos llegando Directo al cuartel Este que dijo Hay una comitiva Hay una comitiva de gente Que viene Hacia ustedes Los ven a lo lejos Por estos Caminos Pero también Ven otra cosa Que también Les da una pauta De que hay mucho movimiento Y que seguro Las hermanas Estén en movimiento Porque por sobre sus cabezas Ven volar Una Un escuadrón entero De hermanas De batalla Montados En hipogrifos Hermanas de De garrón Que vuelan por encima de ustedes Encima de grifos Y van este Van montadas Y deben pasar por lo menos 20 En dirección a La cabalgata De las valquirias Pongo el tipo Río de mi cabeza Trato de llamarles La atención Hago una 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 ilusión Menor De un glifo En el aire Dorado Con el símbolo De las hermanas De batalla Bajan Dos glifos Crane Hablales vos Yo no No quiero La chulta ¿Qué pasó? Bien Ven que es Una Una patrulla En dos grifos Pero se compone Una única patrulla Ven que me Coíbo O sea Perfecto O al lado tuyo Calen Como para Estar ahí Este Y Se los señalo Tiraselos Tiene que terminar De ser interrogado Hay un plan Orquestado Muy Muy complejo Hay que proteger Los Los árboles Que hayan quedado enteros El de Dos aguas Este Y un tercero Que no sabemos Y enviar gente Sí o sí Al árbol Al gran árbol Estamos enviando gente Te dice Es una Una enana Que está montada En uno de los De los grifos Con una armadura Brillante Ves que está como Agarrada muy firme Muy seria Estamos enviando gente A cubrir los árboles Que no fueron Destruidos Y una patrulla Ya salió Hacia el gran árbol Para revisar Están en contacto Con las otras ciudades Del Vallejo Y como para avisar De todo esto Sí Entonces Este tipo ¿Quién es? Es el que Quiso destruir El árbol Acá en Paco Es de los agentes Del invierno Ok ¿Gentes del invierno? Dijeron Sí Es un soldado Del invierno Algo así Agentes del invierno Dijiste que te llamabas ¿No? Ah Ahí entendí el chiste No No Se está dando cuenta De todo lo que dijo De todo lo que cantó Y de todas las cosas O sea Se le está como Saliendo Picha cayendo Sí, sí De la picha Ven que Una de las De las hermanas Se baja De uno de los grifos Es una Una humana Ven que tiene atravesado Una escopeta Enorme En su espalda Y un montón De paperbox De pistolas En el frente Por lo menos Cuatro Y Y lo agarra Directamente Y lo Y lo pone Y lo tira A los pies Del grifo Ni siquiera Se lo esposa Ni siquiera Le hace nada Lo tira A los pies Del grifo Y les pregunta ¿Qué hace? ¿Pega? ¿Para magia? Atale 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 las manos Y ya Va a hacer su La verdad Que no hacemos Nada que hablar ¿Alguien agarró La bolsa de porotos? La tiene todavía Ahí la tiene Perfecto Se la doy a Ani Tiene bichos Ani Podés agarrar Agregar a tus porotos Bueno Supongo que Hay que mandar Mensajes misivos Cartas A Cedrus Y en mi caso A Joby Ok Pregunta Y a Torpor Le contamos A las A las hermanas De batalla Todo lo que nos dijo El tipo Perfecto Ella Una de De ellas Una Halfing Que Está por ahí Empieza a tomar nota Le llama Especial la atención Cuando nombran Acerca de Estos medianos Nómades De hace tantos años Y dice Sé algo de eso Hashtag Dr. Halfing Voy a Envestigar un poco más Porque Creo que He escuchado Tiene una de estas Y saca Y tiene una piedra Rúnica ¿Seguro? Ah, sí Y Y te lo acerca Y hace Un brillito Les voy a estar avisando Pasaron el contacto Ok, ok Tenemos una lista De agentes independientes Que están trabajando En este caso también ¿Cuál es el nombre De su patrulla? De la nuestra Los soldados del verano Por supuesto Soldados del verano Me parece bien Ah Ya estoy componiendo Una canción Me encanta Bien Entonces Los soldados del verano Cualquier cosa Vamos a estar viajando Le arribo a Gar Y le digo ¿Podemos ser menos Bólicos? Sí Vamos a estar viajando En En barco Hacia Cedrus Ok, ok Tengan cuidado Los ataques Han desplazado Un montón De gente A los ríos Hay un montón De movimiento Así que esperamos Que pronto Las cosas vuelvan A la normalidad Vamos a estar cubriendo Nosotros por nuestra parte Todos los árboles Hay una pequeña Facción que está viniendo Rumbo a Paco Desde los puerteles Del río Y Va a servir como soporte A los nómades De Paco Estamos yendo a Osawa Y estamos yendo Hacia los otros árboles Y otra cosa importante Que dijo este tipo Es que ¿Meses Bajan unos gigantes? Ah Eso va a ser Un problema Para todos Sí Eso va a ser Un problema Para todos Voy a informar A las madres No 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 parece Voy a informar A las madres Porque No tengo toda la información Cuando Tengamos información Vamos a ver Nos llaman Por esta cosita ¿Cierto? Sí Sí Y Le arrimo a Gard Y le digo ¿No tendríamos que decirles Laika? Como que Sí Está todo incluido Todo lo que dijimos Sabemos que está la Halfling Not all Halflings Pero está Halfling Sí This one Yes Not all Halflings But enough Perdón Justo la La mediana Que Estaba Estuvo tomando notas Les pregunta Estamos hablando de Laika 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 Esa misma Ok La música Estuvo hace un día Tocando un hobby La que perpetra Atentados musicales Ok Atentados También De otros tipos Se ve Claro Y no la perra Son peores Y ven que lo punta Con todo el recelo Del mundo Como diciendo Están cargando No sé No me estás jodiendo Ok Bueno bien Vuelven a montar A los grifos La patrulla Se pone Se pone en movimiento Nuevo Y se llevan A este tipo Esta vez No siguen A la patrulla Sino que estos dos grifos Vuelan Nuevamente Con este tipo Colgando de las manos Un lazo mágico Baja Apenas Desplegar Apenas Los grifos Desplegar Un lazo mágico Va Bajeando Y llevaste Y lo llevan Lo llevan ahí Con la boca tapada Las manos a mi espalda Todo Terrible Pero En un momento En un momento Les llamo la atención Al grupo Estamos medio En un lugar No rodeados De gente Todavía No No Todavía no Falta un poco Para llegar Les señalo A A A A Ori Pero les digo A todos Eh Tu abuelo Antes de que Nos vayamos En un momento Noté que Él tenía Es Piedras como esta Que Que me dio Mi maestra Y al señalárselo Él me dijo Que Le diga A Grace Mi maestra Que tenía Miedo Del invierno Que 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 Me pidió Que le diga A Grace Que tenga Cuidado Que teme Tenía miedo Por la llegada Del invierno Creo que La La metáfora Que No nos dijo Y El abuelo Sabe más De lo que dijo En realidad Todos los Cazapos Saben Más de lo que decimos Pero es lo que Les digo Lo que les intento Explicar Y ahorita Empieza Del pueblo En el norte Del que viene Sila Y que Perfecto Lo explicas En el barco Bien Pero antes Tengo que mandar Una carta O un mensaje O una misiva Vos podés hacer eso Crain Con Agio De alguna forma Puedo tratar De hacerlo Desde el barco Si Bien Desde los cuarteles Si llegamos También se pueden Mandar a todos lados Bien Porque tengo que mandar A mi familia Un hobby Tienen que saber Lo que está pasando En toda la US En hobby Te podés comunicar Con ellos Directamente Desde tu piedra Dejamos llamarlos Al teléfono de línea Y de cobertura Cobertura De pueblo No te cobra extra No Llamada nacional Perfecto Tiene 5G De geología Tiene piedra Unir Cris Cosa Si Yo sé que Grace Es la que Recibió el ataque Si Si no Como para no Mandarme una Che y vamos a ver Mandar una Y que esté muerta Por la duda No, no, no Muerta no estaba Estaba estable Estaba inconsciente La pasó muy mal Vayamos al Gema Partamos Y Pero pará Yo entiendo la urgencia Pero Y se agachas Al pequeño de Kalen ¿Querés despedirte De tu gente? ¿O querés hablar con alguien? ¿Necesitas No sé ¿No querés hablar con Grace? Claro ¿Cómo decían? ¿Hay cosas? Sí Quisiera ir a chequear Si Grace Cobró sentido Está mejor Se está recuperando ¿Te parece Crane? Tiene razón Sí Está bien Sí Sí, sí, sí Perdón No, no No, está bien Ni te golpeas En la camisita De hacer Si no Mientras tanto Pueden enviar ese mensaje Yo voy a Sí, yo estoy llamando Pero el idiota De mi abuelo No contesta nunca Las piedras Mientras tanto En hobby En un taller Metido en un cajón Mientras el viejo Está martillando Hay un celular Que está Un piedrófono Esto no sé Como se llama Una piedra rúnica Una piedra Que está sonando Este Un tono polifónico Piedrular Piedrular Me gusta Piedrular Anotado Piedrular Piedrular Me encanta Y bueno Que no tiende Voy a dejar Un mensaje Ahí Para el abuelo Que no tiende Y dejar Un mensaje De la familia Y dejar un mensaje A mi madre De estilo El abuelo No contesta nunca Por favor Que alguien saque El piedrular Del cajón Y se lo enganche En algún lado Esto, esto, esto Y esto Colgando Perfecto Y les tiro eso Van llegando Hacia Pacú La ciudad está más tranquila Que cuando llegaron Ahora Ven como Empiezan a llegar Las primeras patrullas De las hermanas Al pueblo Y empiezan a marchar Directamente Hacia el árbol Algunos nómades Están Puestos en la parte de afuera De la casa de Grace Cuando te ven llegar ¿Calén? Calén Grace Está bien Va a vivir Se desploma en el piso Chris Yo voy a salir Disparado Hacia el barco Ok Y voy a ir preparando Todo Para cuando Llegue Todo Ya Es como Salten y salir Ok Y mientras tanto Claro Sí Que no tiene Pero bueno No importa Pero también es como Voy a tomarme Un ratito de algo Extra Ok Le pregunto De paso Al Al Nomo Está consciente Apenas Pero de seguro Va a querer verte Si te parece Te acompaño Para Que más de uno Escuche Lo que tiene para decir Sobre este tema Y sacar más conclusiones Quizás Sobre lo que está pasando Sí Agradecería La compañía Oric Se va a quedar Afuera Como Cuidando el lugar Se va a prender La pipa Y pienso Antigo Se va a poner Además Piensa Para sí mismo Soy tan lindo Soy tan lindo Que la señora Se va a sentir Mejor De ver Qué chico tan bonito Mientras ustedes entran A la casa De Grace Qué muchacho tan buen mozo Qué churro Iba a decir lo mismo Qué churro Es tan mono Es un churrito Muy buen mozo Mientras Mientras Eso dijo una vez La abuela de mi esposa La abuela de mi esposa Dijo que era buen mozo Al ver una foto De Alejandro Dolina Polémiquísimo Está complicado De rostro Es una cuestión de actitud Muerte Pero bueno Sí Mientras Mientras Gardical Entran a A la casa De Grace Crane Se va moviendo Hacia el barco Va Va llegando hasta ahí Ve sus sirvientes Que se pasean De un lado Al otro Del barco Veo Un par de calzoncillos Volando En un lado Una remera mal puesta Con una manga Colgando Del otro Y Al lado De su De su barco Una silueta Una silueta De un capitán Un capitán amigo Que Crane Conoce 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 muy bien Ya luego Luego veremos Quién es Pero por otro lado Card y Callen Van entrando A la casa De Grace Entran y llegan A esta habitación Donde está acompañada De dos nómades Que le dan A cada rato Un poco de magia Para que Para que se sienta mejor Está en su cama Dada Está consciente Pero está muy mal Tiene Ven que tiene como varias Este Varios paños calientes En el pecho Y Y a cada rato Hay como una expulsión De frío Se queja cada vez Que Eso pasa Pero al verte llegar La cara de Grace Se ilumina Trata de abrazarte Estira sus brazos Te mira Ve El colgante La piedra En tu cuello Apá Y te dice El momento Llegado Siempre Fuiste un buen Estudiante Pero ahora Necesito que seas Un mejor Guerrero Porque el invierno Está nuevamente Despierto Y con el invierno Con el invierno No se juega Necesitamos De tenerlo Lo antes Como la última vez Hace tantos años Cada una De estas piedras Cada una De ellas Pertenece a uno De los miembros Originales De la orden De los pueblos Que encerraron Al gran invierno Y ahora Nuestros pueblos Tienen que alzarse Nuevamente juntos Para disfrutar Si quieren Evitar Que un dragón Se alce Sobre nosotros Es momento De unirnos Y por acá Terminamos Hoy Nos vemos Dentro De 15 días Como es la pauta Me cruzo Con Grace Y termino La partida Empezamos Y terminamos Igual Winter Is coming No The dragon Is coming Bueno Espero que les haya gustado ¿Qué les pareció hoy? No Me encantó Sobrado Pasaron muchas cosas Me parece ¿No? Estuvo revertido Ustedes Estamos de acuerdo En que hace Un rato Se tiró Un tiburón Al fuego Y no es lo más Impactante Que ha pasado En esta partida Tal vez Lo más impactante Es que nadie Lo comió Terrible Si Estábamos Muy apurados Era un sushi premium Y lo dejamos Ahí perdido ¿Ustedes se dan cuenta? Malo nuestra Bueno Pasaron un montón De cosas En esta partida Conocimos más De lo que De lo que es Pacu Nos fuimos Hasta las ruinas Conocimos El cuartel general Desde donde Se orquestó Prácticamente Los golpes A los árboles Derrotaron Lo más importante Es que conseguimos Un montón De información Detalles Extra De Sugar Y por lo menos Hacia donde ir De Sugar De Sugar De Sugar Quiero decirles Que se Pasé Debo haberle metido Como Tres horas Directamente A diseñar El puzzle De El piano Por cada Por cada Nota errada Si va a activar Dije Son 16 Notas Algunas Tienen que Pegarle mal Sacando un 1 Un 2 Lo que sea Dije bueno No sé De hecho También dije Bueno Esa trampa Esa trampa Se guarda Para otro juego Fue terrible Voy a tener que Resquinearla Hacer algo No sé Bueno Pero Pero no Fue Fue muy gracioso Fue muy gracioso Porque pasé mucho tiempo Y dije no Porque acá seguro Que alguna tirada Van a fallar Y tenía todo preparado Que pasaba con los orbes Que era lo que hacían Bueno Se libraron De un combate Que me parecía Que era clave Para desarrollar Y meterse Demostrar ¿Tuviste mucho tiempo Ponderando los orbes? Estuve No El problema Era si Si al fallar Aparecían algunos Lichard folk Ahí va a ser un tema No La idea La idea De verdad Era que Dependiendo De donde estaban Ustedes Un cuadro O sea Un cuarto Del mapa Se iluminaba Se iluminaba Con algo Por ejemplo El primer orbe Lanzaba un montón De fuego El segundo Vieron que Tenía sentido Y el último De todos Tenía uno de estos Beholders chiquitos Un dead kiss Adentro Hay que tener mucho ojo Con el behold Hay que tener mucho ojo Con esos bichos Amo esta party Así que Que bueno Había mucho Mucho para hacer Pero me gustó Mucho más Como salió Las cosas Yo tenía 3 o 4 puntos Planeados Pero ustedes Se fueron porque Aquí en la vez Dieron lo que se les Y yo amo Que hagan eso Así que Hay un momento hermoso Cuando el tipo Tira el poroto Y sale un tiburón Que empieza A morir El momento en que decís Esta es la peor criatura Y yo estoy Viendo Estoy parado acá Solo Rodeado por un lobo Este Y va a venir Y va a venir lo peor Y es el tiburón Preparé Los 12 tokens De la bolsa Ahori que le dio Lástima al tipo Los dejé en el costadito Y dije Bueno voy a hacer las tiradas Voy a respetar estas tiradas Y las fui tirando Y fue A lo mejor Haber tirado tiburón Pero el tiburón Tuvo utilidad Así que Obvio que sí Pero bueno nada Espero que se hayan divertido Tanto como nosotros A los que vieron esta partida También Muchísimas gracias No Hay que esperar 15 días Hay que esperar 15 días Hasta la siguiente Así que Dale este macho Pero bueno Vamos a estar Encontrando de nuevo En En esta partida Que se hizo sobre hielo Bueno Algo para decir chicos Si Si A quienes vieron esta partida Alguna duda les queda O algo pendiente Pónganlo en los comentarios Comentarios Sí Dejen unos comentarios Muchos chistes de liche Por favor Chistes de liche Hagan peticiones De los nuevos PUN Que quieren Para la próxima O sea Piedulares 5G De geología Claro Geología Vigan los próximos temas Piedulares Los piedulares Nada Si nos comentan Che estuvo re lindo O si nos comentan Che Me gustan las plantitas Atrás de lo cual Todo Que nos sirve La verdad que nos encanta Leer los comentarios Nos encanta ver Lo que nos ponen por ahí A medida que se van riendo Con los chistes Lo que sea Vayan dejando por ahí Por abajo hay un lugar Para poner comentarios Un lugar Por favor Si quieren tirar Datos Random De carpinchos Más que bienvenido Si se animan No Hermoso Dale Dale Es que No Esperá O sea Esto lo contás de afuera Y no te lo creen Muy original Me morí Muy original Dios 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 Chico Basta Me hizo daño Bueno O sea Esto contó como daño físico Nos faltó algo con Karen O Keilen O sea Igual no importa Porque a Keilen Importa No te calentes ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo fue el techo? No te calentes Ya está Ya está quedando Yo dije Parado Yo dije ¿Qué le importa? Por lo menos Ay Dios No No entra Dani Vamos a seguir Bueno gente Ya está Nos vamos Bueno 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 Necesito quitarme Esta cosa amarilla Antes de que se me pegue ¿Qué maquillaje Simpson? Estamos los jueves Cada 15 días Tiene el tiempo Para ponerse al día Claro que sí Esta noche Para recuperarse De los juegos Yo terminé Horrorizado Ay por favor Cris Nos vamos Espero que hayan disfrutado Esta partida Un aburico de chistes Por favor Bueno Nos vemos lunes Martes En la taberna Chau Los queremos un montón Nos vemos pronto Que terminen súper bien Bye Gente Bye